Buenos días, hoy es viernes 21 de abril y hoy estamos en El Tablero. Gabriel Boric lanza su nueva política del litio con una apuesta por el control estatal, no más una minoría para unos pocos. Petro le propuso a Biden aliviar las sanciones contra Venezuela si hay avances democráticos de cara a las elecciones de 2024. Bruselas reitera que el plan de regadíos del Partido Popular y Vox en Doñana puede infringir las leyes medioambientales europeas. Podemos denuncia en el Tribunal de Cuentas a tres altos cargos de Almeida por el caso Mascariñas. La plataforma Salvemos Doñana convoca una gran manifestación el próximo 14 de mayo, entre otras acciones. Interior dice que usa un contenedor en la frontera de Ceuta para resguardar a migrantes marroquíes hasta su devolución. 31 multinacionales españolas pagaron de media 1,75% de impuestos sobre su beneficio global en 2020. La presidenta de RTVE ha pedido que su voto la mantenga su continuidad y luego hablaremos precisamente en exclusiva sobre lo que está ocurriendo con la presidenta de RTVE aportando más información en este sentido. El Partido Socialista y el Partido Popular consuman retrocesos en la ley del solo sí es sí que no evitan las reducciones de condenas. El boletín oficial del Estado deroga por error la Constitución. Desde el salto se ha publicado además una pieza que dice así. No, no habrá 50.000 viviendas en la Sarep para el parque público. Y continúa la noticia. La plataforma de familias afectadas por el banco malo, Plan Sarep, desgrana el anuncio del presidente Pedro Sánchez. Sumar irrumpe en el CIS como cuarta fuerza y junto a Podemos adelantarían a Vox. Tenemos precisamente un vídeo de cómo el Partido Socialista ha valorado la encuesta última del CIS que estábamos comentando. El CIS no deja de ser una encuesta como todas las encuestas que nosotros valoramos con prudencia pero que viene a destacar también un poco lo que palpamos en la calle, que es la preferencia de la ciudadanía española por el Partido Socialista porque ve que las medidas que están poniendo en práctica y en marcha este gobierno, el gobierno progresista y que se pone en marcha también desde las comunidades donde gobernamos y donde los ayuntamientos son políticas que están ayudando a la ciudadanía, que están haciendo que la economía funcione. Tenemos también un vídeo precisamente de la valoración de los distintos líderes del CIS en abril por parte de algún medio de comunicación que lo analizaba. Entra vídeo. Le siguen, ya lo estamos viendo, Pedro Sánchez e Íñigo Errejón que adelanta a Núñez Feijó. En este ranking no sale nadie de Podemos, no incluye a nadie del CIS en la valoración de líderes aunque en la intención de voto, como hemos visto, ya se para sumar y a Podemos. Como sabéis, tratamos también aquí en un programa con Carlos Fernández Barbudo en el pasado lo que había ocurrido con una presunta manipulación del CIS en el caso de Sumar y Unidas Podemos y es que se habían ocultado los votos o la intención de voto a Podemos y se hablaba de que de alguna forma habría cierta manipulación en cuanto a cómo habría afectado la cuestión de la ley del solo CIS. Y tenemos precisamente un vídeo de Tezanos hablando de esta presunta manipulación del CIS sobre Sumar y Podemos. Luego está todo en los datos, en otros primeros no hay que hacer descubrir nada, es que está ahí, es que cualquiera, no hay que estudiarlo con mucha profundidad, es que está, lo lea cualquiera que quiera leerlo. ¿Qué ocurrió en el mes de marzo? Que había una proporción significativa de personas que se diferenciaban de Podemos. Decían que votarían a Sumar o a Yolanda si realmente concretaba su postura. Unos 700.000, ¿no? Bueno, una cifra, digamos, en la encuesta significativa. Algo más, pero bueno, una cifra significativa de gente que quería hacer un voto exclusivo de Sumar. Entonces, claro, nosotros al pronunciarse de esa manera lo que hubiera sido deshonesto es agregarles a Podemos. Y lo hemos visto el domingo. Bueno, yo creo que si algunos no se enteran que se harán que siguen teniendo los mismos votos que tenían antes. Pero eso yo creo que va a variar en las encuestas que se están haciendo en este momento. Es el principio de la realidad. Que es un principio que debería tener en cuenta no solo todo científico, como tal científico-social, sino también los que tienen responsabilidades políticas. Hoy tenemos en mesa a Manu Levín, de la base. Gracias, Manu, por incorporarte al tablero por primera vez. A Roberto Sotomayor, candidato de Izquierda Unida, Alianza Verde y Podemos a las elecciones municipales de Madrid. Irene Zugasti, politóloga, gracias por acompañarnos también en el tablero. Y a Javier Crudo, periodista, gracias por estar hoy con nosotros aquí en el tablero. Por videoconferencia tenemos a Sara Leiva y a Eduardo García, que también nos van a acompañar hoy en este programa del tablero ya en viernes. Os quiero preguntar en primer lugar qué está pasando en el CIS y qué implican los últimos datos que aporta el CIS. Empiezo contigo, Manu. Bueno, a ver, en primer lugar, las encuestas del CIS, yo creo, y en general las encuestas hay que entenderlas como lo que son en buena medida, que son un instrumento para intentar también influir en la propia realidad política, más que simplemente reflejarla. En esta encuesta, aparte, hay errores, creo, metodológicos, bueno, errores entre comillas, que creo que tienen una intención. No sé si después Carlos va a poder explicar esto un poco más, pero, por ejemplo, en Cataluña se está, digamos, adjudicando a sumar todas las respuestas que se refieren a en Comú Podem. Por lo tanto, se está considerando que Podemos tendría cero votos en Cataluña y yo creo que eso, bueno, pues es evidente que no está bien hecho. Pero, en cualquier caso, a mí lo que me dice esta encuesta es que, bueno, en el caso de sumar, pues, si se cumple esa fotografía, Yolanda Díaz pasaría de coordinar un grupo parlamentario que tiene 35 diputados a liderar un grupo parlamentario que tendría 15 diputados, ¿no? Si no me equivoco, según esa encuesta. Yo creo que es una lástima esa fotografía, es una lástima haber pasado de un grupo de izquierda en el Congreso que está unido y que tiene 35 escaños a ver, bueno, pues estas simulaciones con el espacio roto. Creo que ha sido un error intentar construir un liderazgo y un estilo no en oposición al PSOE o al PP, sino en oposición a Podemos. Creo que eso ha contribuido también a consolidar en ese espacio, pues, un partido que, incluso, preguntando el CIS por él sin liderazgos, ¿no? No porque no los tenga, sino porque el CIS no pregunta por ningún líder de Podemos, pues, aún así, digamos que se mantiene ahí, ¿no? Yo creo que eso también es el resultado de ese error que supone, en mi opinión, intentar construir el estilo y el liderazgo de Sumar en oposición a Podemos y no en oposición al PSOE y al PP. Pero, bueno, dicho eso, se está a tiempo todavía, quiero pensar, ¿no?, para reconstruir todo ese espacio y para ir a las elecciones con una candidatura fuerte que no aspire a tener dos grupos que llegan a 15 diputados según esa encuesta, sino que aspire a ganar y a gobernar. Os voy a pedir una primera colaboración rápida, Roberto Sotomayor. Yo creo que la condición indispensable y necesaria para que se revalide el gobierno de coalición es que Podemos y Sumar vayan juntos. Lo que está en juego es muchísimo y lo estamos viendo en Madrid con una terrorista sanitaria llamada Isabel Díaz Ayuso, lo estamos viendo en Andalucía, con el señor Bonilla y el desastre que lleva con el parque de Doñana y lo estamos viendo en Castilla y León con Ultras que están en el gobierno. Yo creo que está en juego y creo que tenemos que tener la responsabilidad todos de ir juntos en las próximas elecciones. Yo estoy convencido de que será así, pero me gustaría que Yolanda Díaz lo tuviese todavía aún más claro. Yo estoy desacurriendo un poco punky, que hay que empezar a impugnar en las encuestas como herramienta en las carreras electorales, aunque nos guste mucho la politología, porque como método de análisis sirven quizá para ser reflejos de presentes que cambian y transforman muy rápido y no tanto como proyecciones de futuro. Además, viendo el contraste entre lo que dice el CIS y la realidad, normalmente la tomaría con muchísimas pinzas. No obstante, por ser positiva, creo que nos conviene creérnoslo, me remito a ese tuit de ayer de Juan Diego Boto que hablaba de esa necesaria unidad y de que si lo vemos con un prisma de optimismo hay un aumento en la intención de Boto frente a 2019. Lo que sí que querría subrayar es que me parece flagrante cómo se está sacando a Yone Belarra de las entrevistas, de las encuestas, de los análisis, porque es un doble maltrato, el maltrato político que ya sabemos cuál es y el maltrato machista y patriarcal a su figura, me parece vergonzoso. Javier. A ver, un CIS que dice que la izquierda tendría un 48% de resultados si sumamos todas las fuerzas desde el PSOE hasta Unidas Podemos Sumar y la derecha ultraderecha, un 37%, en mi opinión no es muy fiable viendo el resto de encuestas. Podemos intentar creerlo, podemos esperanzarnos con que los resultados de la izquierda están mejorando, pero como decíais hay que tomarlo con muchísima cuarentena. No obstante, es evidente que si le dan a sumar, a mí en mi opinión un resultado demasiado sorprendente, un 10% y a Podemos un 6, hay que sumar los 10 con los 6 porque sabemos que con la ley electoral 10% más 6% no es igual a 16 escaños, sino 12, 11 o 10. O sea que es evidente, como estáis diciendo, que la unidad es necesaria. Ahora podríamos hablar mucho de cómo construir esa unidad, quién no la está queriendo o quién no la está facilitando. En mi opinión no es solo Yolanda Díaz, en mi opinión hay una guerra abierta por los dos frentes intentando marcar posiciones. Desgraciadamente se está haciendo de cara a los focos y creo que eso puede debilitar las fuerzas izquierdas a la hora de las urnas porque el votante se desanima y se desespera ante este enfrentamiento. Pero la parte positiva, poniendo en cuarentena los resultados, es que la izquierda no se está hundiendo, sino que la izquierda resiste y de hecho las medidas del gobierno progresista tienen resultados también en las encuestas. Tenemos a Carlos Fernández Barbudo, que es especialista en demoscopia y después conecto también con la valoración de los compañeros por videoconferencia. Carlos Fernández Barbudo, gracias por acompañarnos en el tablero. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Una segunda vez aquí en el tablero hablando también del asunto del CIS. Le quiero pedir primero una valoración de la encuesta del CIS de la que estamos hablando. Bueno, pues yo creo que la principal novedad es justamente la irrupción de SUMAR en esta encuesta. Es de agradecer que parece que el CIS ha aprendido con respecto a la polémica que tuvimos el mes pasado y ha hecho un esfuerzo por clarificar justamente cómo se reparten esas menciones, aunque, como bien habéis comentado, hay algún tipo de dudas al respecto, que yo creo que se trata más de un problema a la hora de redactar correctamente las explicaciones que más que una posible manipulación. Pero bueno, ahí después si quieres entraremos. Y yo sobre todo destacaría la gran pregunta sobre qué va a ocurrir con SUMAR, porque una de las cosas que quizás más sorprendentes es esa estimación de voto tan alta a tenor de que el recuerdo de voto de Unidad Podemos se está repartiendo como en tres trozos. Tendríamos uno que parecería que se iría a SUMAR, otro que se retendría dentro de Unidad Podemos y otro tercio que se diluye entre otros votos, no sabe, no contesta, etc. Y todo esto en un contexto en el que yo honestamente no veo tan claro que SUMAR ahora mismo tenga esta capacidad de arrastre de votos desde el electorado socialista, sobre todo porque es un electorado que valora bien a Pedro Sánchez y el electorado que recuerda haber votado al PSOE y que valora bien a Iván Validia, lo que vemos es que suele mantener una fidelidad de votos al PSOE bastante alta. Te quiero preguntar justo lo que iba apuntando Manu Levín aquí en mesa y es que es ciertamente raro, aunque no sé si tú nos lo puedes aclarar, que a Encomú Podem se le incluya dentro de SUMAR y a Podemos y Unidas Podemos se le incluya en Cataluña fuera de este espacio y que se esté planteando esta encuesta de una forma tan extraña, como si Podemos no cosechase ningún voto en Cataluña en este sentido. Yo no sé si nos lo puedes aclarar, si nos lo puedes explicar, esto que precisamente comentaba Manu Levín y que señala la encuesta del CIS. Sí, es lo que comentábamos la otra vez, al tratarse de una pregunta abierta, el CIS después necesita como agrupar las distintas menciones para poder tener justamente una categoría que sea homogénea y poder compararlo. Ahí creo que vemos que han decidido que las menciones a Encomú Podem vayan dentro de SUMAR, pero esto es un poco extraño porque cuando vemos que en el recuerdo de voto se desagrega en Comú Podem, justamente en Podemos y Unidas Podemos. Si hacemos una interpretación más sospechosa de lo que yo creo que se trata de una mala explicación por ahora, podríamos pensar que efectivamente, como estaba planteando Manu, no se estarían contestando ningún tipo de mención o de intención de voto a Podemos, Unidas Podemos en Cataluña. Sin embargo, cuando cruzamos la intención de voto por el recuerdo de voto, vemos que no todo el voto de Encomú Podem se va a sumar, sino que hay una parte que se va a sumar y otra parte que se va a Unidas Podemos. Por lo tanto, deberíamos entender, creo yo, que no se está sacando la intención de voto a Podemos, Unidas Podemos de Cataluña a sumar, sino que estaríamos dando una relación un poco extraña. En la camión, honestamente, tampoco me queda muy claro qué significa que las menciones en común Podem se vayan a sumar. La verdad es que yo no lo entiendo. Habría que esperar a los microdados para poder verlo mejor o incluso si tenéis por ahí línea directa con Tezano, pues igual convendría darle una llamada. En un programa, ¿no? Que le llamé una mañana para ver si podía intervenir en el tablero y comentarnos un poco más sobre esto. Lo que pasa es que me dijo que tenía que hablar con los equipos de comunicación, aunque no me facilitó el contacto de esos equipos de comunicación. Aquí lanzo otra vez, bueno, pues que si Tezano quiere intervenir en el tablero, yo estaré encantado de poder analizar con él y con cualquiera del CIS, digamos, estos datos, para que conozcamos mejor todas las aristas que incluye y sepamos también, por supuesto, su punto de vista. Y es que, efectivamente, según Tezano, Podemos tendría cero votos en Cataluña. Algo que resulta como mínimo chocante, Carlos. Pues, Carlos, sí, coméntanos. Sí, que justamente que esa es la incógnita. Yo creo que no, que actualmente es que se trata de una mala explicación, pero que sí que se está recogiendo votos en Cataluña. De todas maneras, la información que tenemos ahora no nos permite afirmar o desmentirlo por completo. Necesitaríamos tener acceso a los microdatos y, sobre todo, lo que necesitamos es que el CIS sea más transparente y que este tipo de explicaciones sean más claras, porque esto no se entiende muy bien, que es la verdad. ¿Quieres hacer una pregunta? Simplemente que creo que Tezano tiene más claro que la ciudadanía lo que es sumar. Porque yo creo que el ciudadano medio, con el lío que hay montado dentro de la izquierda, todavía no tiene muy claro lo que es esa plataforma, quién está dentro, quién está fuera. Y me parece que Tezano se ha hecho un totum revolutum. Y es decir, a partir de aquí sumar, y de aquí para acá podemos. Evidentemente, por eso creo que hay que poner muy en tela de juicio estos datos, porque se hacen además las encuestas justo unos días antes de la presentación de su madre Magariños y justo unos días después. No ha dado tiempo a cuajar un resultado que parece un poco abrumador, un 10% de una fuerza que ni siquiera está terminada de formar y que acaba de aparecer es, en mi opinión, exageradísimo. Pues nos quedamos con esta valoración de Javier Crudo. Voy con Eduardo García por videoconferencia. Eduardo, cuéntanos, ¿qué valoración harías precisamente de estos datos y de lo que nos está aportando Carlos Fernández Barbudo, especialista en demoscopia? Sí, creo que es evidente, a la luz de la historia política reciente en España, que las encuestas todas son útiles políticamente, pero no todas son igual de útiles a nivel metodológico. Y esto es un elemento muy importante. O sea, todas inciden en la realidad política, en tanto las encuestas son conformativas de determinadas opiniones dentro de la sociedad, marcan una suerte de clima, marcan una suerte de optimismo y pesimismo, y por tanto tienen incidencia política, pero esto no las convierte necesariamente en metodológicamente útiles. No obstante, creo que hay dos aspectos cruciales que saltan a la luz de la encuesta. El primero de ellos es la absoluta necesidad para el bloque a la izquierda del PSOE de ir en confluencia, de ir juntos a las elecciones generales, porque si no, la pérdida de escaños va a ser mayúscula y seguramente no se pueda reeditar el gobierno de coalición de izquierdas. Y si se hace, si se llegase a hacer, sería con una correlación de fuerzas muy negativa para el bloque que está a la izquierda del PSOE. Y además hay otro elemento que me parece absolutamente crucial, que es la repolarización alrededor de la figura de Pedro Sánchez. Y esto es un logro que han tenido Vox y el Partido Popular, es decir, el bloque de la derecha, y que es útil tanto a ellos como al Partido Socialista. Han sido capaces, a través de dibujar sobre la figura de Pedro Sánchez, una nube de radicalidad, de vender que es un líder socialcomunista, han sido capaces de polarizar en torno a una figura que, como comenté hace unos programas, es verdaderamente moderada en lo que respecta a buena parte de su accionar de gobierno y de sus postulados ideológicos. Pero al hacerlo, al repolarizar alrededor de la figura de Pedro Sánchez, lo que han logrado indirectamente es una refidelización del votante del Partido Socialista, que se había perdido durante muchos años, ese votante socialista que había empezado a ostilar y a migrar para votar a Izquierda Unida, para votar a Podemos, para votar a las confluencias, y ahora vuelve a votar al Partido Socialista, en gran medida gracias a la refidelización en torno a la figura de Pedro Sánchez, que ha logrado justamente el Partido Popular y Vox a través de la polarización y de la radicalización de la figura de Pedro Sánchez. Sara Leiva, también por videoconferencia, ¿cuál sería tu valoración sobre esta última encuesta del FIS? Más que valoración, yo quiero hablar de lo que podría pasar en Cataluña. Yo soy militante de Cataluña en Comú y cuando dicen que Podemos sacaría 0% de intención de voto en Cataluña, no es algo real. ¿Por qué? Porque Podemos en Cataluña nunca se ha presentado como Podemos, siempre se ha presentado como PUDEM. ¿Qué pasa? Si nosotros aglutinamos Cataluña en Comú y PUDEM, lo que estamos haciendo es hablar de unidas, Podemos, pero en Cataluña. ¿Qué pasa? En Comú, Cataluña en Comú, en realidad lo que es, es una coalición de muchos partidos, de Esquerra Unida, que es Izquierda Unida, de Iniciativa para Cataluña Verde, que son los verdes, y de más partidos, igual que sucede en España. Cuando hablamos de PUDEM, es Podemos. ¿Esta coalición va a votar a Sumar en bloque? No. Sabemos que Podemos está teniendo cierto conflicto con el proyecto Sumar, por lo tanto, podemos llegar a pensar que PUDEM no va a votar a Sumar porque no es su proyecto político. Sin embargo, sí que podríamos decir que Cataluña en Comú sí que podría llegar a votar a Sumar, porque en España está haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando dan tanta intención de voto al proyecto Sumar, a mí me salta una duda, y es cómo puede ser que hablemos tanto de Sumar si en realidad Sumar aún no le ha dado tiempo de tener un proyecto político ni de tener un programa político. El ciudadano no sabe realmente qué es lo que Sumar pretende para con el país. Me parece que estamos hablando muy pronto y que los medios de comunicación le están dando un bombo enorme al conflicto que existe entre Sumar y Podemos cuando en realidad no sabemos bien lo que está pasando entre ellos y no sabemos qué es lo que nos va a proponer cada uno de ellos. Igual, después de las elecciones municipales y autonómicas, nos sorprenden y en vez de ser unidas Podemos, es Podemos Sumar o Sumar Podemos. Yo creo que deberíamos tomarnos todo, tanto los resultados de esta encuesta de CIS y todo lo que nos dicen los medios de comunicación, deberíamos cogerlo un poquito con pinzas. Gracias, Sara. Unidas Podemos Sumar, ¿no? Quizá también tenga ese nombre al final esta candidatura. Carlos Fernández Barbudo, doctor en Ciencias Políticas, sociólogo y especialista en demoscopia. Muchas gracias por acompañarnos en el tablero. Seguiremos analizando todos los datos que nos aporta el CIS y contando contigo cuando se hable de demoscopia. He encantado de acompañaros cuando queráis. Un placer. Abro mesa por si queréis hacer alguna intervención en este sentido sobre precisamente lo que está ocurriendo, digamos, en los adentros de la izquierda y sobre si finalmente, os hago una pregunta final para cambiar de bloque, ¿creéis que se puede ser optimista o no ser optimista con el acuerdo posible que haga, que no se pierdan todos los diputados que parece que se perderían en ese espacio sociológico que representa Unidas Podemos? Según mostraría esta encuesta del CIS, que como sabéis no parece muy exacta en cualquier caso. Empiezo por mi izquierda, Manu, por ejemplo. Vale. Bueno, por partir de la encuesta del CIS, yo creo que lo que hemos dicho varias personas en esta mesa, de que las encuestas siempre tienen una intención de influir en la realidad, hay que tomárselo en serio, hay que tenerlo presente siempre a la hora de analizarlas y por lo tanto a mí me preocupa que interpretemos esta encuesta como un elemento que anime a la división y que nos lleve a la conclusión de que así vamos a ganar a la derecha y de que así la izquierda va a tener un 48%. Yo creo que eso es o puede ser la intención que hay detrás de eso, en términos de intentar influir en la realidad. Creo que si no hay unidad va a ganar la derecha, igual que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, igual que dicen todo el resto de encuestas, salvo el CIS y por lo tanto creo que esa es la conclusión correcta, pero lo que muestra esa encuesta por otro lado también, si entramos a analizarla un poco, como decía antes, es que hay dentro del espacio de la izquierda en España, en estos momentos, como resultado de una determinada estrategia, dos espacios y ninguno de ellos se disuelve, y en el caso de Podemos se constata una y otra vez que incluso cuando la encuesta no pregunta por ningún liderazgo, cosa que tiene mucho peso en una encuesta electoral, y con la cuestión que estábamos analizando en Cataluña, de no darle ningún voto en Cataluña, aún así, ahí hay un 7% de voto a Podemos, es algo lógico en realidad, porque el significante Podemos es un significante, creo yo, arraigado en este país, que tiene un pozo ideológico muy fuerte, y un capital político y simbólico, que viene desde el 15M, que fue un acontecimiento que cambió este país, y por lo tanto yo creo que, bueno, que plantear que eso se puede disolver fácilmente, y que ese significante, bueno, pues se puede refundar cada dos años, etcétera, yo creo que es un error, y que es lo que también se está constatando en esta encuesta, y que quizá, por lo tanto, lo que tiene sentido es, bueno, pues que haya una coalición entre Sumar y Podemos, que han ido conformando identidades diferentes, y que esa puede ser la fórmula de unidad más eficaz, para que no se pierda ningún voto, y para que haya una candidatura fuerte, en las próximas elecciones. ¿Cruido? Todos sabemos que el CIS ha sido una herramienta política, utilizada por el Partido Socialista, desde que está Tezano, está al frente, a mí me parece que de hecho, la irrupción tan sorprendente y apabullante, dado su novedad de Sumar, tiene que ver con una estrategia que tiene el Partido Socialista, de apoyar ese flanco a su izquierda, y de esquinar a Podemos. Es evidente que Sánchez no se encuentra tan cómodo con Yone Belarra o con Irene Montero, que con Yolanda Díaz, y claramente creo que quieren potenciar esa parte del electorado a su izquierda, pero también saben, que si no suman las dos partes, es decir, lo que ahora es Podemos y lo que viene siendo Sumar, es imposible, como hemos dicho y reiterado aquí, reiterar, valga la redundancia, un gobierno de coalición. Dicho esto, respecto a lo que estaba diciendo Manu, yo no sé si es posible una coalición en la que los dos nombres permanezcan, dada ahora mismo la situación en el tablero. O sea, yo, de hecho, escribí en el diario .es un artículo que se llamaba Podemos Sumar, pero yo no sé si eso entra dentro de los planes de Yolanda Díaz, que quiere en realidad, bajo el paraguas de Sumar, construir esa unidad de la izquierda. A ver, habrá que esperar los resultados, evidentemente, ya no nos queda otro remedio, de las municipales y autonómicas. El nombre, en realidad, a mí me parece indiferente, pero lo importante es que encuentren un lugar de unión. Que la personalidad de Podemos, que, como bien dices, se ha construido a lo largo de muchos años y representa esa parte del electorado a la izquierda del Partido Socialista, tiene que respetarse, que ese peso tiene que estar ahí, que tiene que sentirse también el votante y el militante representado en la nueva fórmula que se obtenga, pero hay que llegar a una fórmula. Porque si no llevamos a una fórmula, y esto es importantísimo que todo el mundo lo sepa, y sobre todo los políticos y los dirigentes de los partidos lo sepan, gobernará el Partido Popular con Vox. Gobernará la derecha con la ultraderecha y no hay vuelta de hoja. O sea, eso ya ni el CIS ni ninguna encuesta nos pueden sacar de esa realidad que es irrefutable. Sotomayor decía Total. Sí, es que yo no soy un experto en análisis demoscópicos, pero sí soy un experto de lo que pasa ahí fuera, en la calle. Y en la calle lo que nos está pidiendo la gente es que vayamos juntas, están preocupados. Yo creo que el tema de los nombres debería estar en un segundo término porque lo que tenemos que hacer es precisamente que todos tengamos el mismo objetivo que es evitar que entre la extrema derecha y... iba a decir la derecha, pero es que la extrema derecha es el Partido Popular también porque Almeida y Ayuso es extrema derecha. Y yo quiero decir una cosa porque está bien que hablemos de las elecciones en el mes de diciembre pero es que el 28 de mayo hay unas elecciones municipales y autonómicas y aquí hay mucho en juego, mucho más de lo que la gente piensa. A mí me hubiese gustado que en Madrid hubiésemos conformado esa unidad y hemos trabajado para que fuera así y más Madrid no ha querido sentarse en la mesa, pero creo, y esto sí que quiero remarcarlo, que es indispensable que Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, esté en ese gobierno en el Ayuntamiento de Madrid porque es la condición indispensable para acabar con el Partido Popular y esto tiene que quedar claro y por tanto tenemos un reto por delante el 28 de mayo y no podemos desviarnos de este objetivo. Planteaba por aquí Irene que quería intervenir también. Bueno, solo agradecer que creo que habéis sido muy pedagógicas explicándonos sobre todo el compañero cómo juega Tezano a las cocinitas y lo importante que es entender ese juego de cocinitas y entender esa herramienta como dice Crudo como una proyección de los húmedos deseos del PSOE más que como una realidad. Ahora bien, teniendo esto en la cabeza vamos a ser positivas y vamos a pensar que el titular de Brocha Gorda sería este CIS no me lo creo pero si hay más de 60 escaños a la izquierda del PSOE que están en juego pues creo que nos conviene creérnoslo para trabajar porque esos 60 escaños no se conviertan en una victoria de la derecha porque no sepamos jugarlo. ¿Tenemos una cuestión? Sí. que antes decías y creo que hay que recalcar si está dividiendo entre Sumar y Podemos ¿por qué la secretaria general de Podemos no aparece en la valoración de los políticos? O sea, eso no tiene ningún sentido. Totalmente. Es decir, él mismo se contradice. No puede ser que tú estés separando estas dos fuerzas y no preguntes por la líder del partido que tú estás sacando fuera de Sumar. O sea, eso por ejemplo es un fallo garrafal y denota la intención de la que yo hablaba antes la intencionalidad del PSOE cuando utiliza el CIS como herramienta. ¿Cuáles creéis que son los mayores escollos para que no haya ya un acuerdo entre lo que implica o representa Sumar y lo que representa Podemos? Tenemos varios temas en escaleta pero es que me parece importante ahondar en este asunto porque no termino de comprender qué ocurre. Me parece que ambas partes han dicho en la entrevista que dio Yolanda Díaz por ejemplo a Évole aquello de que efectivamente estaba de acuerdo con que hubiera primarias abiertas sin embargo no se comprometió a firmar digamos ese compromiso como le pedía Yone Belarra desde Podemos y por parte de Podemos se exige efectivamente que haya un compromiso pactado y firmado sobre la configuración de estas primarias. Parece que ambos o ambas formaciones están conformes con esta fórmula y sin embargo no firman para que esto se acabe concretando. ¿Cuál es realmente el escollo ahora mismo para que Sumar y Podemos no vayan en conjunto y encontremos otras valoraciones en el CIS? Empiezo contigo Eduardo. Sí, yo hago una valoración muy rápida a este respecto. Tengo la impresión de que ambos espacios políticos están esperando a las elecciones autonómicas y municipales que van a llegar enseguida porque esas elecciones autonómicas y municipales van a ser capaces de dibujar un escenario de correlación de fuerzas entre los dos bloques. Creo que los dos son particularmente optimistas en cuanto a su respectiva relación con respecto al otro es decir en cuanto a su superioridad de fuerzas con respecto al otro y esas elecciones autonómicas y municipales van a despejar algunas de las dudas. Yo creo que ambas formaciones políticas y en esto coincido con buena parte de la mesa tienen claro que evidentemente tienen que ir juntos y juntas a las elecciones generales por una cuestión como hemos dicho de cálculo de reparto de escaños. Lo que no tengo tan claro es cuál es su valoración respecto a la correlación de fuerzas interna entre ambas y eso es lo que va a dilucidar las elecciones municipales y autonómicas y esas elecciones autonómicas y municipales tenemos que tener en cuenta que van a ser de alguna forma un disparador probablemente de los acuerdos. Ahora bien es probable que una de las dos fuerzas salga en bastante dolida de esas elecciones con respecto a la otra y ahí van a tener que jugar un papel bastante importante la fuerza que saque más diputados y la fuerza que saque más votos en las elecciones autonómicas y municipales porque va a tener que ser capaz de conducir y de seducir a la fuerza que ha sacado menos votos y darle una serie de posiciones y ceder en algunos aspectos para que la fuerza con menor arrastre de votos se sienta incluida en el espacio de la confluencia. Yo creo que lo que está pasando como digo es que las dos fuerzas políticas los dos espacios políticos están esperando a las elecciones autonómicas y municipales no me parece mal no me parece poco inteligente pero ambas tienen que entender que esas elecciones autonómicas y municipales van a servir de alguna forma como un medidor de fuerzas que seguramente tendrán que respetar a la hora de hacer determinados acuerdos para que la confluencia salga adelante. A mí me preocupa porque entonces estamos asumiendo que va a haber gobiernos del Partido Popular y de Vox en algunos municipios y algunas comunidades autónomas porque tienen que esperar para negociar según la correlación de fuerzas de los distintos actores políticos. Yo no sé si esto es algo digamos que podamos respetar con normalidad o sea no sé me parece preocupante. Y de hecho añado una pequeña cosa a mí me parece muy curioso porque yo tengo la certeza de que el Partido Socialista en algunos municipios y en algunas comunidades autónomas está bastante molesto con la izquierda justamente por no concurrir en confluencia en esas comunidades autónomas y en esos municipios porque sabe que si la izquierda confluyese o fuese esas elecciones de manera conjunta municipales y autonómicas revalidaría algunos de los gobiernos que a día de hoy están en peligro justamente porque en esos municipios y en esas comunidades autónomas no se ha ido en confluencia por tanto efectivamente yo creo que eso va a pasar que la izquierda el bloque de la izquierda va a perder o no va a lograr algunos gobiernos autonómicos y municipales justamente porque estas elecciones lo que pretende buena parte de la izquierda de los dos bloques es que sirvan como un medio de fuerzas. Maru Sí empiezo por esto porque yo discrepo de ese planteamiento por varios motivos uno de ellos es el que planteaba Sergio pero además yo no creo que los resultados de las elecciones municipales y autonómicas sean digamos el único elemento que va a dilucidar esa correlación de fuerzas porque en España se ha constatado ya varias ocasiones que hay un voto dual en algunos territorios donde hay un electorado que vota diferente en las municipales y las autonómicas ahí están los datos de gente que en la comunidad valenciana puede votar a compromiso pero en las elecciones generales vota unidas Podemos lo mismo sucede en Madrid y aquí hay un kit de la cuestión efectivamente porque bueno pues hay una parte de las fuerzas del espacio que son las que ya están articuladas en sumar que precisamente pues su marco es este es decir los resultados de las autonómicas y municipales son lo que tiene que definir la correlación de fuerzas interna y ahí podemos dice bueno pero también están los resultados de las generales donde Podemos es una fuerza con un peso inmenso y que tiene 35 diputados en el congreso el grupo de unidas Podemos y que tiene ministerios en el gobierno por primera vez en 80 años con lo cual ese elemento también tiene que pesar efectivamente como no hay ese consenso dentro del espacio sobre el peso que tiene que tener cada actor y unos plantean que se tiene que definir en función de las municipales y otros plantearán que en función de las generales o en todo caso en un punto medio de eso bueno pues si no existe ese consenso la fórmula que puede servir para articular la unidad son las primarias abiertas es darle la palabra a la gente y que la gente decida qué peso tiene que tener cada uno yo creo que sería triste digamos y que no quiero pensar que hay quien está jugando a lo mismo que jugó Pedro Sánchez en 2019 si recordáis Pedro Sánchez en 2019 después de las elecciones generales dijo que pactaría una coalición con Unidas Podemos pero lo que hizo fue esperar a las municipales y autonómicas jugar a que Unidas Podemos tuviera el peor resultado posible incluso aunque la derecha gobernara en cientos de ayuntamientos y en muchas comunidades para luego decir ah, os ha ido mal en las elecciones ahora ya no hago la coalición incluso eso le llevó a repetir las elecciones yo espero que no haya quien esté jugando esa estrategia de desear que a la izquierda le vaya lo peor posible en las municipales y autonómicas para después poder bajarle el precio a Podemos en una negociación posterior o digamos instalar el mensaje de que no hay que construir la unidad porque hay una marca desgastada etcétera y me temo que pueda haber algo de eso y por último muy rápido preguntabais cuál es la condición o cuáles son los obstáculos para que se dé esa unidad yo creo que uno de ellos es digamos el empeño en querer disolver y en querer integrar a Podemos bajo ese paraguas decía antes Crudo justamente esto me decías bueno eso de la coalición no sé si entra dentro de los planes de Yolanda Díaz lo que se busca aquí es un paraguas que integre también yo quiero recordar que cuando se construyó la unidad con Izquierda Unida Podemos exigió eso a Izquierda Unida que tenía siete diputados no perdón que tenía dos diputados después de las elecciones de 2015 y aún así Podemos renunció a su nombre los nombres no creo que estén siendo el obstáculo que hay en este momento y no digamos pretendió disolver a Izquierda Unida ni integrarlo bajo el paraguas de Podemos yo creo que eso ese respeto digamos es necesario para que se alcance la unidad y a nivel discursivo pues quizá es necesario que no se impune permanentemente este ciclo político yo cuando he escuchado perdón por extenderme un poco pues al discurso de sumar plantear en España ha habido cuatro proyectos de país Adolfo Suárez Felipe González Aznar y Zapatero y Podemos no tenía un proyecto político no tiene un proyecto político Unidas Podemos que es quien ha conformado el gobierno de coalición yo creo que ese tipo de digamos discurso que impuna por completo la aportación que ha hecho y que está haciendo Podemos en la política española que hay que decirlo es el instrumento de la izquierda que ha obtenido mejores resultados y mayor éxito político en España en 80 años pues que es un error y no contribuye a construir esa unidad ¿Cruido y luego Fugastio? Es evidente que están utilizando creo que más por parte de su marca de Podemos los resultados de las autonómicas y municipales como el primer round de este combate de boxeo quizá el segundo porque el primero ya lo estamos viendo es decir como primarias las primarias van a ser las primeras primarias van a ser estas elecciones del 28 en mi opinión un error porque efectivamente se van a perder ayuntamientos se pueden perder comunidades autónomas precisamente por esta división y por no haber logrado una unidad también creo que con el cálculo político por parte de sumar de que Podemos como bien decía Manu se va a debilitar y que va a ser más fuerte sumar a la hora de negociar también hay que recordar que Unidas Podemos tiene una parte de Podemos pero tiene una parte de Unidas en la que están muchas fuerzas quiero decir en los escaños que hay ahora mismo hablando de los resultados de las generales 18 corresponden a Podemos 17 escaños corresponden al resto de fuerzas que forman parte de esa coalición habrá que ver ya desgraciadamente no hay tiempo para otra cosa esto ocurrirá después de las autonómicas y municipales eso no hay vuelta atrás en mi opinión no podemos discutir eso yo quiero aquí introducir un elemento que puede ser un poco discordante pero quizá Podemos podría preguntarle a su militancia en unas primarias al margen de las primarias que se haga a todo el electorado que quieren que hagan con sumar si podemos también creer en esa herramienta pues que pregunte a su militancia pregunte a los inscritos que quieren hacer con sumar yo dejo ahí ese guante porque creo que a lo mejor también sería una manera de saber cómo quiere integrarse el inscrito de Podemos en el paraguas o en la marca sumar si es que quiere integrarse Zugasti y luego por alusiones a Sotomayor bueno yo quiero insistir en lo injusto que me parece utilizar municipales y autonómicas o sea es decir utilizar los pueblos las ciudades los territorios como parachoques en esta batalla por todos los bandos en primer lugar porque hay personas detrás de las candidaturas hay personas hay equipos hay proyectos que van a ser el rompeolas de esta guerra y en segundo lugar porque para quienes trabajamos en políticas públicas sabemos muy bien lo que significa tú puedes tener la administración general del estado pero como las comunidades autónomas se te pinten de azul se te pinten de azul y verde el trabajo cotidiano de todos los días es terriblemente complicado ganar un estado con comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox significa bloqueos constantes en cualquier cosa y lo hemos visto hemos visto como se nos han declarado en rebeldía Castilla y León en igualdad lo sabemos muy bien la comunidad de Madrid lo que cuesta aprobar unos presupuestos lo que cuesta llevar a cabo una conferencia sectorial con comunidades autónomas nos vamos a permitir este descalabro para luego pagarlo si de algo nos hemos caracterizado en Podemos es que siempre hemos peleado luchado y trabajado por la unidad y lo hemos hecho en Madrid mientras que otros han restado nosotros hemos sumado en la ciudad de Madrid creo que hemos demostrado durante todos estos últimos años que somos responsables políticamente y sabemos lo que lo que tenemos que hacer lo hicimos con Izquierda Unida y lo seguimos haciendo de cara a las próximas elecciones yo creo que habría que preguntarle a otras personas si quieren contar con nosotras porque nosotros si queremos sumar para ganar un país bueno pues voy con Sara Leiva por videoconferencia y cambio de bloque ¿qué tal Sara? te tenemos voy a terminar como ay, ay, ay la conexión cuando hablamos de escollos a mi me gustaría hablar de de gran escollo que son los medios de comunicación porque están dando una imagen de que en realidad lo que pasa entre Unidas Podemos y Sumar es que existe una lucha de egos a ver quién es quien tiene más fuerza a ver quién es la persona o el partido político que puede aglutinar más y en realidad lo que debería suceder es que aglutinásemos todos juntos lo que no podemos hacer es que en un panorama donde la derecha la extrema derecha están tan fuertes que nos dediquemos a discutir los unos con los otros dentro de las izquierdas me parece que estamos incurriendo a un error y que Javier tiene razón cuando dice que por ejemplo Sumar está esperando a ver los resultados de las municipales y las autonómicas me parece que es un error me parece que si vamos a hablar de partidos políticos o de proyectos políticos tenemos que hablar bien y sobre todo cuando hay dificultades hay problemas entre dos organizaciones que estos problemas se queden de puertas adentro que no todo el mundo lo vea desde fuera porque da una imagen que no es la que debería ser si queremos conseguir unidad en este país Javier me pedía una intervención corta Sí, porque por alusiones yo creo que ha sido un error presentar Sumar antes de las municipales autonómicas ha distorsionado completamente el tablero ha distorsionado al votante que ahora mismo tiene un lío en la cabeza monumental quién forma parte de qué ya no sabe dónde están peleados dónde están de la mano y sinceramente si era tan importante para la plataforma Sumar los resultados como evidentemente parece que es así de las municipales y autonómicas espérate al 28 de mayo y después te presentas todavía hay tiempo hasta diciembre que van a ser las generales a mí me parece que ha sido un elemento distorsionador que no le ha venido para nada bien a la izquierda ni siquiera tampoco a Sumar Totalmente y además quien está disfrutando mucho desde el sofá de su casa es el señor Almeida y la señora Ayuso que está viendo todo esto con un bol de palomita por tanto y esto es un claro ejemplo que pongo del deporte aquí se viene a ganar no se viene a decir que uno va a ganar sabiendo que va a perder el problema es que quieren y perdonad que estoy interviniendo tanto monopolizando el debate que lo he dicho en carne cruda en más de una ocasión quieren ganar una batalla pero podemos perder la guerra Manu claro fíjate que yo pienso que al contrario que el error también ha sido dilatar indefinidamente durante meses y durante años el proceso de conformación de unidad y el proceso de relevo en el liderazgo de tal manera que nos hayamos pasado todo este tiempo hablando de nosotras mismas y discutiendo sobre pactos y sobre cómo se va a configurar el espacio yo creo que hace mucho tiempo que se tenía que haber alcanzado ese escenario que teníamos que haber alcanzado un escenario de unidad real porque lo que no vale es buscar la unidad donde te ves débil y luego no quererla donde te ves fuerte como está diciendo Roberto que está sucediendo en el caso de Madrid y por lo tanto yo creo que esa estrategia de dilatar indefinidamente esto para poder bajar el precio según que parte del espacio es lo que genera esta situación lo que genera que en las redes sociales la gente se pelee y se discuta claro porque eso son las consecuencias de no resolver esta cuestión en su momento y ahora pues nos vemos en esta situación Javier también en carne cruda lo he dicho muchas veces a Yolanda Díaz eso lo he dicho directamente vamos tarde se tendría que haber hecho hacia un año pero digo que ya llegadas a estas fechas presentarlo a un mes de unas elecciones pues no me parece que haya sido la idea más inteligente aunque creo que lo han hecho precisamente para marcar territorio aquí estamos nosotras y vamos a hacer unas primarias que van a ser lo que ustedes voten en sus municipios y en sus comunidades autónomas lo cual como estáis reiterando es un error garrafal porque quien se va a ver afectado es el ciudadano cuando se pierdan políticas públicas cuando se pierda poder cuando se pierda de hecho algo que es importante para los partidos políticos que es el dinero que permite llevar a cabo esas políticas públicas concretas eso me ha parecido muy curioso también en este debate porque se ha creado como un marco de discusión por parte de Sumar en el cual parece que los partidos políticos cuando se coaligan no hablan de listas o si lo hacen es como algo malo como si hablar de listas hablar de nombres hablar de cuantías económicas de reparto precisamente de representatividad dentro de una formación política fuera una cosa menor yo tengo la sensación de que en todas las coaliciones y alianzas electorales que se han planteado esto era un tema obviamente de discusión porque implica la fuerza y la reconfiguración de un espacio político o sea no creo que sea un tema baladí tratar la cuestión de quien está en una lista o quien digamos ostenta un cargo de representatividad en un espacio o quien por otra parte recibe una cuantía económica u otra me parece yo no insisto como periodista no he negociado nunca ni he participado nunca en el seno de las discrepancias y coaliciones que se han planteado política y electoralmente algunos de los aquí presentes seguro que sí y sabéis entiendo que esto es algo absolutamente normal y clarividente que se discute y que se habla de ello si de hecho yo creo que no se debe llevar el amor romántico digamos en su peor acepción a la política y plantear que que todo eso da igual yo creo que si algo ha enseñado el feminismo al menos a mí no sé o una de las cosas es que para que haya una relación justa hay que hay que formalizar toda una serie de cosas que no se pueden invisibilizar y no se pueden dejar en el tabú y negarlas es decir importa el amor pero importa quien hace la comida importa quien va a buscar a los niños al cole importa como se reparte el tiempo como se reparten los recursos todo eso importa en una relación y negarlo visibilizarlo es tóxico y contribuye a generar violencia y contribuye a generar injusticia y eso creo que es lo que lo que hay un poco detrás de ese planteamiento de decir no todo eso da igual aquí todo es solo importa pues la retórica de lo bonito de lo romántico no todo eso es clave y negarlo yo creo que no es una buena idea Eduardo García por videoconferencia sobre este punto ya sí que sí cambio de bloque Eduardo García sí no como cierre me parece que como has comentado es absolutamente normal que se den estos procesos de negociaciones y yo espero porque es lo lógico dentro del bloque de la izquierda que efectivamente se estén dando ahora bien tengo una serie de dudas de que esto esté sucediendo no obstante si a mí me dicen no no estamos negociando de aquí a dos meses la coalición del bloque de izquierdas va a salir yo te digo como politólogo bueno es una buena noticia para el bloque de izquierdas y seguramente saquen un resultado bastante decente en las elecciones generales pero bueno pongo en relativa duda que esto esté sucediendo y como digo insisto y cierro con esto es una lástima pero es así las elecciones autonómicas y municipales son las que van a marcar los tiempos nos parezca bien o no nos parezca mal del debate para la confluencia hay unas declaraciones precisamente de Pedro Sánchez que entran en contradicción con lo que en su momento planteaba también el que fuera ministro de transportes José Luis Ábalos en aquella declaración que hizo en su momento sobre que la vivienda era también un bien de mercado y es que tenemos a Pedro Sánchez hablando del quinto pilar del bienestar precisamente la vivienda entra a vídeo estamos destinando miles de millones de euros con miles de millones de euros con cargo a los fondos europeos para la rehabilitación y la renovación urbana de medio millón de viviendas también aquí en Córdoba y hemos querido dar un paso más y comprometernos y decir que la vivienda va a ser el quinto pilar del estado del bienestar y es creíble es creíble porque lo dice el partido socialista cuando Felipe González cogió los mandos de este gobierno que dijo vamos a poner la sanidad pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades la educación pública gratuita y universal en el centro de nuestras prioridades junto con las pensiones eso lo hizo Felipe José Luis puso en pie el sistema nacional de dependencia y nosotros nuestra generación va a poner el quinto pilar del estado del bienestar la vivienda como uno de los derechos fundamentales de nuestra sociedad bueno yo la verdad lo cierto es que me alegro del cambio discursivo del presidente del gobierno y de la parte socialista del gobierno en lo que refiere a la cuestión de la vivienda creo que es importante que efectivamente la vivienda se trate como un pilar esencial y no solo como un bien de mercado pero es que justo desde el salto se ha publicado una pieza como decía al principio que dice así no, no habrá 50.000 viviendas de la Sareb para el parque público y continúa la plataforma de familias afectadas por el banco malo plan Sareb desgrana el anuncio del presidente Sánchez y es que voy a leer un poco el artículo sin querer robarle la pieza a la redacción del salto pero es que comenta así el anuncio de Pedro Sánchez el pasado 16 de abril de un cambio en la política de la Sareb con la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para ser usadas para alquiler social asequible ha despertado suspicacias por la falta de concreción y las contradicciones con anuncios y normas previas aprobadas por el gobierno de coalición y es que entre las críticas la de las familias que tienen el banco malo de casero y sufren a diario las amenazas los desahucios y otros abusos inmobiliarios que la plataforma plan Sareb lleva denunciando desde hace años según argumentan en un comunicado el 59% del listado de viviendas disponibles elaborado por el banco malo y aceptado por el gobierno de coalición no entraría a formar parte del público Entro contigo Roberto Pues yo voy a ser claro porque es una vergüenza lo que está diciendo este señor el presidente del gobierno Pedro Sánchez ¿Cómo puede decir esto cuando tiene a un candidato en la Comunidad de Madrid que hace dos semanas dijo que no había que intervenir el mercado de la vivienda y luego quiero decir otra cosa que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos viviendo es una vergüenza y perdonadme que diga esto pero es una vergüenza que el Partido Socialista se intenta apropiar de la ley de la vivienda cuando ha sido Gine Belarra quien ha luchado para que salga adelante durante los últimos años y es una vergüenza Sergio que esto lo estoy haciendo justo en la semana en donde se quiere reformar la ley solo es sí es sí es una vergüenza que ayer el señor Pedro Sánchez anunciara que iba a exhumar los restos de Primo de Rivera justo el día en el que sale con el tema de la ley solo es sí es sí es que es vergonzoso lo del Partido Socialista la foto ayer de las ministras en el Congreso de los Diputados es infame lo que estamos viendo con el Partido Socialista y que ahora salga este señor en televisión intentando apuntarse el tanto de la vivienda con todo el tiempo que han tenido para poder hacerlo es vergonzoso empiezo por aquí por mi derecha también Sugasti por ejemplo bueno diría en primer lugar conciéndome con Roberto que ni Doñana ni la vivienda ni este anuncio de la vivienda de la Saref tapan la infamia antifeminista que ha sido lo que ocurrió no me da lenteis escaleta que si no luego no tengo marcos para los temas pero ya en concreto respecto a lo de Saref bueno es que yo me remito a lo que dice por ejemplo el sindicato de inquilinas que llevan décadas luchando esto de verdad como el Partido Socialista y que hablan de que ojo con este plan primero que hay unas cuantas viviendas de las que anuncian que ya ni siquiera están construidas de otras 14.000 en las que ya viven en familias en qué condiciones y otras tantas que tampoco ni siquiera están en los lugares donde la vivienda está más tensionada ojo porque esto se puede convertir perdonadme la expresión pero la que utilizo literalmente la del sindicato de inquilinas en volver a salvar el culo a la Saref sin contraprestación alguna en subvencionar públicamente a los bancos que rescatamos todas y cada una de las viviendas de la Saref son nuestras son nuestras y en ese sentido creo que es muy importante hacer medidas públicas y llevar los programas electorales promesas que sean realmente políticas públicas concretas y no abstracciones porque lo que ha hecho Sánchez es una medida electoralista que está absolutamente vaga y carente de consistencia ahí por ejemplo pues mira voy a sacar una lanza a favor de por ejemplo de Ale Jacinto que como abogada de viviendas sabe muy bien lo que significa esto y que ya está hablando de cuestiones concretas de esa tasa Blackstone de ese parque de ese tema de la gestión de topar los precios del alquiler yo agradezco que haya candidatas así que me hablen que me hablen de qué van a hacer con la vivienda y no de que me hablen de chucherías y de reletón Javier Sí, como han contado los sindicatos de inquilinas de esas viviendas anunciadas a bombo y platillo el 59% formarían parte de una bolsa temporal de alquiler es decir no es una cesión definitiva y el restante 41% podrían formar parte de esa bolsa que se anuncia que se va a dar a los ciudadanos después de una recompra de algo que ya es público es decir como bien decía Irene se estaría subvencionando nuevamente al sector financiero y este anuncio viene además dos meses después de que la Sareb vendiese cerca de 9.000 pisos del fondo Arcura Homes que por lo visto son de los mejores suelos que tenía la Sareb es decir te deshaces de una de tu mejor parte y luego anuncias unas 50.000 de las que como bien también decía Irene 15.000 todavía no están construidas cuando la Sareb tiene un parque cercano al millón de viviendas es decir estás dándome una minucia me estás dando un anuncio bastante confuso y difuso cuando en realidad podrías hacer algo muchísimo más potente y muchísimo más valiente lo que pasa que el PSOE no ha tenido esa valentía en toda la legislatura no la va a tener ahora hace esta medida claramente de maquillaje electoral previa a unas elecciones el próximo 28 de mes me voy con Eduardo García y luego me voy con Manuel Edwin si yo veo soy bastante escéptico con la posibilidad de que Pedro Sánchez del Partido Socialista pasen de esta modificación del relato a la modificación del accionar político porque digo esto modificar el sistema de vivienda en España asegurar de facto el acceso a la vivienda como un derecho en España supone necesariamente tocar una serie de intereses de clase confrontar con una serie de intereses de clase y es algo que durante las últimas décadas al PSOE le ha costado mucho 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 en gobierno hacer en relato y en discurso no tanto pero como gobierno le ha costado mucho hacer entre otras cosas por determinadas vinculaciones estructurales que tiene de financiación y de otras cuestiones como partido que se vinculan a los intereses de entre otras cosas los grandes propietarios de vivienda y digo que soy pesimista porque como digo no lo ha hecho a nivel histórico y además hay un elemento que a mí me parece importante este cambio de discurso junto a otros cambios de discurso y luego hablaremos porque no quiero pisar el tema de la ley solo si es si tienen que ver con un intento del Partido Socialista que existe desde 2019 desde la formación del gobierno de coalición que es a nivel programático a nivel de accionar de gobierno frenar los aspectos más progresistas o más de izquierdas del gobierno de coalición al tiempo que cuando salen aunque sea de forma modificada de forma reducida de forma simplificada y de forma digamos castrada de alguna forma capitalizar no obstante los votos que conlleva esas medidas de izquierda más de gobierno de izquierdas en eso tiene sentido el cambio de discurso no obstante yo creo que a lo largo de la historia reciente del Partido Socialista y de Pedro Sánchez como presidente del gobierno veo muy difícil que se pase de este cambio en el relato a un cambio en el accionar de gobierno porque como digo supondría salir de la lógica de la conciliación de clases dentro de la cual además no puedes de facto asegurar el acceso a la vivienda para entrar en una dinámica de confrontación de clases desde el gobierno y de que el Partido Socialista se enfrente a los intereses de determinados sectores de la población que tienen una gran cantidad de viviendas como dice bien el rótulo el jefe de la patronal inmobiliaria Joan Clos fue precisamente ministro de industria turismo y comercio de España bajo un gobierno socialista un gobierno por parte de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente también fue un alcalde de Barcelona desde 1997 hasta 2006 y miembro del PSC por lo tanto y hoy es el jefe de la patronal inmobiliaria voy contigo Manu bueno en primer lugar el carácter de fuegos artificiales de campaña electoral que tienen este tipo de anuncios pues ya lo lo habéis dicho y lo comparto es un intento también efectivamente del PSOE de bueno disolver la imagen que creo que se ha ido generando de que ha sido Podemos Unidas Podemos el partido que ha peleado por que se cumpla el acuerdo de gobierno en materia de vivienda y bueno con este anuncio Sánchez intenta disputar esa bandera creo en segundo lugar las promesas electorales del PSOE pues ya sabemos lo que valen creo que valen entre cero y nada que sobre todo pues no se van a cumplir si no hay una izquierda fuerte que pueda obligar al PSOE a que se cumplan pero dicho eso incluso yo impugnaría la idea de que esto que está diciendo Pedro Sánchez es una buena idea es una buena política de vivienda o es un giro para bien en el discurso al fin y al cabo lo que está planteando es construir miles de nuevas viviendas en España que es lo mismo que quiere Joan Clos y lo que quiere la patronal inmobiliaria creo que tenemos que entender que quien plantea que lo que hay que hacer en España es construir miles de viviendas nuevas no está defendiendo los derechos de la ciudadanía ni de las inquilinas ni de los hipotecados está defendiendo los derechos de los intereses perdón de los constructores y de los grandes sectores patronales que hacen negocio con la vivienda en España hay 3 millones de pisos vacíos y por lo tanto lo que hay que hacer es movilizar esa vivienda vacía y ponerla a disposición de la gente para garantizar el derecho a la vivienda no seguir construyendo miles de nuevas viviendas que además tardarán 5 o 10 o 15 años en estar listas y que luego llegará el PP y se las venderá a un fondo buitre igual que pasó en Madrid con las viviendas públicas que Ana Botella regaló a Blackstone por lo tanto esa política de vivienda no es al servicio de la ciudadanía lo que hay que hacer es movilizar las viviendas vacías 3 millones de viviendas para garantizar el derecho a la vivienda en España decía un viejo lema aquello de ni casa sin gente ni gente sin casas voy con Sara Leiva siguiendo un poquito lo que dice Manu y añadiendo una cosa más no estamos tratando la gentrificación es que estamos hablando que en ciudades que son turísticas como puede ser la ciudad de Barcelona o Palma de Mallorca o Madrid la medida de alquiler en el mes de marzo en Barcelona ha sido de 2.468 euros al mes o sea es que la gente en la ciudad de Barcelona tiene que compartir piso obligatoriamente porque ¿quién puede permitirse pagar un piso por 2.500 euros al mes? de alquiler que ni siquiera es un piso en propiedad estamos hablando de que son ciudades que tienen una gran cantidad de turistas que llegan y se van a pisos que son pisos de propietarios que podrían servir para gente que no tiene casa es que hace no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas un señor en Lleida un señor mayor se suicidó porque lo iban a echar de su casa ¿cómo puede ser posible que hayan casas que se estén utilizando por el simple hecho de que tienen que venir turistas porque somos un país que no tiene otra proyección más para hacer dinero que ser un país donde los turistas vienen a mearse en nuestras calles y haya gente mayor que ha vivido toda la vida aquí que ha estado trabajando toda la vida que no se pueda permitir una casa encima llegue el banco y lo eche fuera me parece que es algo espantoso y que por muchas medallitas que se vaya a poner el PSOE de leyes que han aprobado después de un montón de tiempo de luchar para conseguir estos derechos que lleguen se pongan la medallita y no hablen de las cosas que realmente son importantes de verdad a mí me parece que es un retroceso ¿Núdum? ¿Me pedía turno? Sí, porque aparte evidentemente de liberar todo ese parque y no construir más también hay una medida que es importantísima y que no se está proponiendo que es la recuperación de edificios que están en mal estado que es algo que se hace en casi todos los estados europeos que tienen las mejores políticas de vivienda hay mucho que recuperar precisamente en esos lugares más tensionados y en las zonas céntricas que además es donde hay un parque más envejecido que se puede recuperar y eso es una medida que también bajaría enormemente los precios el PSOE no tiene interés en ello porque como bien habéis apuntado tiene relaciones con el sector inmobiliario pero no solo también con el sector bancario es un partido claramente intervenido por los bancos y es que es así o sea tiene una deuda el Partido Socialista histórica con la banca de este país que es lo que le lleva a decir que el mercado perdón que la vivienda es un mercado entonces eso es algo que también hay que señalar constantemente y hemos pasado de un país en el que se empujaba a la ciudadanía a ser propietaria un ciudadano un piso esto viene casi del franquismo a que se puso tan por las nubes el precio de la vivienda que fuimos empujados al alquiler pero ahora nos están también expulsando del alquiler es decir no podemos comprar y tampoco podemos alquilar es decir nos están expulsando a la calle después de la crisis que hubo inmobiliaria hace ya más de una década que dejó a tanta gente sin techo que provocó una fisura social de la que todavía no nos hemos recuperado no se han puesto las medidas suficientes en la mesa y lo ha repetido Podemos Unidas Podemos desde el inicio de la legislatura la vivienda era la base fundamental sobre la que se construye el resto de las políticas porque sin casa no puedes hacer nada más ni crear una familia ni mantener un trabajo estable ni tener una vida ni un proyecto de futuro entonces sobre esa base habría que construir todo lo demás y se está haciendo la casa por el tejado porque estamos llegando al final de la legislatura y es ahora cuando aparecen las medidas electoralistas Roberto No hay nada más patriota en este país que tener una ley de vivienda que permita que la gente tenga derecho a tener un proyecto de vida y no hay nada más antipatriota que tener gente como Martínez Almeida que ha dicho que no va a aplicar la ley estatal de vivienda que permite plegarse y la señora Ayuso y que se pliegan a los fondos internacionales Butre y Madrid es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo y más Alejandra Jacintos y menos Joan Clos ¿Quieres hacer alguna introducción, Manu? Bueno abundar en lo que decía en todo caso yo creo que hay que tomarse en serio que no puede ser que haya millones de viviendas vacías en España mientras se empuja la gente al suicidio por no poder pagar una hipoteca o por no poder pagar un alquiler y que hay que estar dispuesto a poner sobre la mesa una posición clara y alternativa a este modelo de vivienda que es plantear que la vivienda no puede ser como dice el PSOE un bien de mercado que las viviendas son para vivir no son para hacer negocio ni para especular y que por lo tanto ya sea mediante la expropiación de viviendas para ponerlas a disposición de la gente que no se la pueda permitir ya sea con castigos fiscales duros a quien tenga viviendas vacías para que digamos obligar a esa gente a sacarlas al mercado mientras esto sea un mercado es decir si tú tienes aquí 100 viviendas vacías desde hace dos años te crujo a impuestos te crujo a impuestos para que no te rente mantenerlas así y tengas que ponerlas en alquiler y que además eso digamos siguiendo la propia lógica del libre mercado haría que aumentara la oferta de vivienda y que por lo tanto pudieran bajar los precios y que bueno yo creo que en este país hay que tener la valentía de plantear medidas profundas y contundentes para resolver esta situación en lugar de que tengamos que aplaudir que salga Pedro Sánchez a decir que de aquí a 15 años van a construir miles de viviendas nuevas que no tienen ningún sentido tenemos a Diego Sánchez de la plataforma de familias afectadas por el Banco Malo por el plan Saret Diego ¿qué tal? un placer muchas gracias por acompañarnos en el tablero hola buenos días ¿qué valoración hacéis por lo tanto de este asunto? es decir ¿qué está ocurriendo para que bueno pues para que esta medida que en un inicio parecía una buena medida una política digamos en la que incluso aquí en el tablero cuando lo analizamos podía ser positivo para cambiar digamos de paradigma en materia de vivienda suponga ahora pues que efectivamente desde la plataforma de familias afectadas por el Banco Malo hayáis dicho que no todo es oro como reluce vale desde la campaña de Plan Saret que es una campaña del movimiento por el derecho a la vivienda estamos diciendo algo muy simple el listado porque se trata de un listado lo que se ha hecho público el listado de 50.000 viviendas que se movilizarán en el futuro para una bolsa de características desiguales de alquileres digamos asequibles ese anuncio de ese listado de 50.000 viviendas de Saret no es simplemente no se puede decir que sea parque público de vivienda ni siquiera potencialmente y esto no es una queremos dejar muy claro que esto no es una previsión no estamos diciendo ahí si finalmente esas viviendas se movilizarán o no los problemas técnicos los problemas de la localización de esas viviendas o Estado ni siquiera estamos entrando ahí estamos diciendo que no van a ser públicas que el 59% de ese listado no va a ser público va a ser una bolsa lo explico un poco 14.000 viviendas dice Saret que van a ser para una bolsa de alquileres precarios que van a ser a lo que ellos llaman familias vulnerables que son viviendas que ya están habitadas que ya las estamos habitando como la mía y 15.000 que van a ser de futura construcción bajo fórmulas de iniciativa público-privada es decir si esto es vivienda pública pues el hospital central es sanidad pública iniciativa privada iniciativa público-privada quiere decir que el Estado en este caso las Ares pone los terrenos y una empresa va a explotar esos alquileres por un periodo de tiempo de manera limitada con alquiler asequible pero luego quedará también en el mercado libre y el último puñadito de viviendas 21.000 han dicho que se las van a vender a las poblidades autónomas es decir que después de dejarnos los restos de los restos de los restos del cadáver inmobiliario del boom de la pasada década de los años 2000 perdón nos dejan para que las administraciones públicas compren 21.000 viviendas que están en estado ruinoso que están muy mal localizadas y como ha dicho Nadia Calviño esto se va a hacer maximizando el valor de los activos esto dicho en cristiano es que nos van a cobrar otra vez por esas viviendas y nos van a cobrar bien Diego Sanz representante de la plataforma de familias afectadas por el banco malo por el plan Saref muchas gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos de cerca lo que está ocurriendo con este asunto gracias hasta luego y con esto nos vamos precisamente a un anuncio y es que este sábado a las 8 y media se estrena aquí en Canal Red nuestro nuevo programa Alío el espacio de debate y entrevistas de CGT desde abajo y a la izquierda presentado por Silvia Agüero Fernández volvemos enseguida tenéis una promo precisamente de este programa en breve pero ¿quién llama al fijo? ¡Qué fuerte! Sí, dígame Ah ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo habéis enterado? Sí, sí ¿Ha dicho que sí? Pues claro ¿Cómo va a decir que no? Claro ¿Nuestro programa Alío? Sí Pues ya en breve muy rápido ¿Pero cómo habéis enterado vosotros? ¿Qué dices? ¿Lo sabe todo el mundo? Madre mía ¿No se puede tener secretos en este país? Bueno Pues nada Yo me planto allí A mí me da igual Tú verás Venga Pues nada Venga Pues gracias Hasta luego Que se ha enterado El club de la lucha El club de la lucha ¿Qué es lo que se ha enterado? ¿Qué es lo que se ha enterado? ¿Qué es lo que se ha enterado? Cuando el bosque desaparezca Y no haya más lobos Esta será la tierra más próspera del mundo La princesa Mononoke Expone un mensaje ecologista trascendental A través de una alegoría Situada en el periodo feudal japonés El núcleo argumental Protagonizado por Ashitaka Y Sam La princesa Mononoke Personifica distintas perspectivas ecológicas El simbolismo fílmico Mediante entidades zoomorfas Y seres fantásticos Subraya la relevancia De un equilibrio armónico Entre desarrollo humano Y salvaguarda de ecosistemas Destacando la interdependencia De todos los seres vivos La película es un homenaje A la sustentabilidad Y un llamado a reevaluar Nuestra vinculación con la naturaleza La obra insta A reconsiderar nuestro rol Como guardianes del planeta A ponderar las consecuencias De nuestras acciones En el entorno natural Y a fomentar un diálogo Interdisciplinario En la búsqueda De soluciones sostenibles La princesa Mononoke Trasciende las fronteras Del entretenimiento Y se erige Como un faro De conciencia ecológica Incitándonos a reflexionar Sobre nuestra responsabilidad Colectiva Lo que hay detrás de la operación De que se vaya Es el hecho De que pueda recibir Una donación de su abuelo Y la hacienda pública No se enteraría de nada Victoria Federica El verdadero motivo De la operación Mudanza De Victoria Federica A Abu Dhabi Trasladar Su residencia fiscal Oye que digo yo Que ya que les mantengan ellos Tanto que se van todos allí Lo cuentan en El Economista Y lo han contado En otros medios de comunicación Dicen muchos Se ha comentado estos días Sobre las intenciones De la infanta Elena De enviar a su hija Victoria Federica A Abu Dhabi Donde reside su abuelo Desde hace años Y su hermano Desde hace menos tiempo Por la constante exposición Mediática de la joven La infanta Elena Está muy cabreada Con la vida que lleva su hija Y se siente muy sola En su casa No hacen planes de madre e hija Porque ella Puede salir de casa Un miércoles Y no volver hasta el domingo Aseguró El reportero Sergio Garrido En fiesta El pasado fin de semana No obstante Según ha dicho este sábado El periodista Juan Luis Gali Ha hecho El trasfondo de enviar A la influencer De la casa real No cariño Influencer de la casa real No Influencer por la casa real Porque ella se puede dedicar A hacer lo que le salga del coño Que es algo que no podemos hacer Los demás ¿Sabes por qué? Porque no tenemos Casa pagada Sueldo Y contactos O sea Es que la influencer De la casa real Vamos No ha parado Hasta que se ha hecho influencer En fin Dicen aquí en la noticia Que por el bien de su familia Lo que hay detrás de la operación De que se vaya Es el hecho De que pueda recibir Una donación De su abuelo Y la hacienda pública No se enteraría de nada Porque su residencia fiscal Estaría allí Como ya es la de Freiland Ole por el coño De Victoria Federica Que no les llega con el dinero Que necesita la donación De su abuelo Y ya que están Que a Ciena no le pille A ver si le va a pedir Hombre por favor Y luego está Feijó Diciendo que es que Juan Carlos Tiene que venir aquí Y se ha recibido con honores Entonces Dicen aquí Que se hace una donación Y no nos enteramos de nada Claro, exacto Explicó el programa de Telecinco El director de El Cierre Digital Galeazzo ha contado Que una vez que el rey emérito Se enteró de que su hija Le estaba buscando destino Fuera de España A su nieta La reacción de don Juan Carlos No fue otra que Vamos a buscarle residencia Pero una cosa son los planes De una madre y un abuelo Y otro que decida Vic Que es mayor de edad Aunque la solución No le vendría del todo mal Teniendo en cuenta Que ahora en nuestro país Como publicamos Deberá comunicar a Hacienda Cualquier servicio Viaje, restaurante Sesión de belleza Manicura Que reciba como influencer A cambio de una publicidad O mención en redes sociales Así como los regalos Ropa a bolsos Que recibe por parte de las marcas Por la agencia tributaria Los considera susceptibles De declaración Pues como a todo el mundo Victoria Federica La tía No quiere declarar a Hacienda Lo que le regalan las marcas Por ser influencer Sí Pero tú eres influencer Cariño Porque has nacido en la casa real Si no influencer ¿De qué? Es que es reírse un poco Con nuestra cara, sinceramente No puedo dejar de hablarle Del caso del periodista vasco Pablo González Como usted sabe Fue detenido hace ya más de 15 meses Mientras realizaba una labor Periodística Para la televisión La Sexta En Polonia Está encarcelado Acusado de unos delitos Muy graves Pero la realidad es Que está en una situación Propia de Guantánamo Está en una situación Que no es deseable Ni para una persona Que haya sido condenada Por el peor de los delitos ¿Qué ocurre? Que este señor No ha sido ni siquiera juzgado Y sigue en prisión preventiva Con más de 23 horas en celda Y durante estos 15 meses Ha tenido una visita De unas horas de un familiar En un estado miembro De la Unión Europea ¿Sabe qué ocurre? Que mientras sí le dan Apoyo consular Que hay que reconocerlo Están dando apoyo consular A Pablo González Lo que no están dando Es apoyo político Es más No cesan de hacer insinuaciones Violando claramente Lo que es la presunción De inocencia de esta persona El Club de la Lucha Es una película dirigida Por David Fincher Y basada en la novela homónima De... Se hablaba precisamente Del caso de Pablo González Por parte de este diputado De EH Bildu Precisamente en varios programas De aquí del tablero Hemos tratado este caso Y lo escandaloso que es Precisamente que no se sepa nada De Pablo González Y el doble rasero Sobre este asunto Sin embargo me voy a otro tema Y es que 31 multinacionales Españolas pagaron de media 1,75% de impuestos Sobre sus beneficios globales En 2020 El nuevo informe País por país Muestra que 52 De las 126 grandes empresas Pagaron menos del 15% Sobre sus beneficios Lo comentaba esto precisamente Yago Álvarez Coordinador de la sección De Economía del Salto Y con tertulio habitual Del tablero Que decía que se publica Por cuarto año El informe País por país Y no vuelve a haber sorpresas El porcentaje real De impuestos Sobre beneficios Que pagan las grandes empresas Españolas Es realmente bajo Y muy lejos De lo que paga cualquier pyme Aunque las cifras De este periodo El de 2020 Resultan más sangrantes Todavía Si consideramos Que fue el primer año De la pandemia Del COVID-19 Cuando los gobiernos Tuvieron que acometer Políticas de gasto Para paliar las consecuencias De la crisis Mediante déficit y deuda Al reducirse drásticamente Los ingresos fiscales Ante el parón Económico Y nos encontramos Con este titular Que 31 multinacionales Españolas Pagaron de media 1,75% De impuestos Sobre sus beneficios Globales En 2020 Bueno yo creo que ya estamos En un punto En el que hay que dejar De llamar las empresas Españolas Son multinacionales Que no cumplen la ley Que no pagan impuestos Y que extraen La riqueza De la fuerza de trabajo En este país Pero no aportan nada Lo esconden el dinero En los paraísos fiscales Y eso es una situación Que bueno Pues que es intolerable Y una reflexión ahí La fiscalidad Que debería ser Un instrumento De redistribución De la riqueza Pues no está sirviendo En la democracia Realmente existente No está sirviendo Para repartir la riqueza Y por lo tanto Hay que empezar A plantear quizá Que solo con medidas Más profundas De reparto de la riqueza Y del cambio De modelo productivo Se va a lograr Revertir Una situación De desigualdad A nivel Estatal Pero también A nivel global Que ha alcanzado Sus picos máximos En la historia Es decir Nunca antes En la historia De la humanidad Había habido La concentración De la riqueza Que hay hoy Donde el 1% Más rico de la población Tiene más riqueza Que el 99% Y digo más Pienso que llamar Democracia A un sistema En el que el 1% Posee la misma riqueza Que el 99% Pues es un error Que no podemos llamar Democracia A cualquier cosa En este país Hace 10 años La ciudadanía Estaba diciendo Precisamente esto Y ahí pienso Que ha habido Un retroceso A nivel ideológico Que ha coincidido Con el avance Cultural e ideológico De la derecha Que tenemos que estar En condiciones De poder revertir Roberto Sotomayor Porque no podrían No podrían haber generado Como a Carlos Traducirnos esto A los numeritos reales Me quedo con una cifra A pesar de que a pesar Estas ventajas Fiscales que tienen Dice que tienen Problemas En España Y deciden Trasladar su Sede social Precisamente Para pagar menos Luego son los que agitan La bandera Del patriotismo Pero son los más Antipatriotas Porque son los que menos Contribuyen Al Bienestar general Y como bien decía Aime Las empresas No se hacen Multimillonarias Si no es con el trabajo De La sociedad Y esto es curioso Y lo hemos contado Muchas veces En carne cruda En realidad La Fiscalidad Redistributiva Y progresiva Es una cosa Que nace En Estados Unidos Esa es la base De hecho De la recuperación Estadounidense De la crisis Del 29 Cuando se llegan A imponer A las grandes empresas Y a las grandes Fortunas Impuestos De hasta el 80 Y el 90% Es decir Porque allí se entendió Que solo Una riqueza Bien distribuida Hacía crecer El país Y porque además El empresario Y esto lo dijo Señor Roosevelt Tiene que asumir Que su riqueza Proviene de la fuerza De trabajo Que está alquilando Y que le está Extrayendo Casi como Si fuera Una petrolera Sacándole los higadillos Y tiene de alguna manera Que devolvérselo Entonces Es algo que aquí Siempre que se dice Subir los impuestos A los ricos Imponer a los bancos O a las grandes empresas Comunismo Bolivarianos Es una medida Absolutamente Capitalista Que en el fondo Tiene que ver Con una redistribución De la riqueza Para que haya un bienestar Generalizado Que eso hace Que el mercado funcione Aquí lo que hay que hacer Es redistribuir De una manera Más social y socialista En el sentido De que lo que no queremos Es que haya más mercado Con las consecuencias Que tiene eso De destrucción Del medio ambiente Y de destrucción De la vida Sino que queremos Que se redistribuya Para que la gente Tenga un mínimo De bienestar Me voy con Eduardo García Por videoconferencia Y luego Sara Leiva Sí, esta es la gran particularidad De las grandes multinacionales A escala internacional Hay que entender Que las grandes multinacionales Los grandes conglomerados Que se expanden Más allá de sus fronteras nacionales Se benefician en todo momento De la posición privilegiada Que tiene su estado nacional En este caso El estado español Pero no quieren sostener esto Hay una reflexión Muy interesante Que hace el sociólogo Emanuel Wallerstein En la que explica Que el gasto público En infraestructura En aeropuertos En carreteras Etcétera Etcétera No deja de ser Una terciarización De los costes de producción Por parte de estas grandes empresas Pero no quieren pagar Esta terciarización Evidentemente Prefieren que la pague el estado Y cuanto menos aporten ellos Mejor Porque no deja de ser Coste de producción Recordemos Que en un libre mercado ideal Del que defienden Los anarcocapitalistas Por poner un ejemplo Las carreteras Que usan las empresas privadas No podrían haber sido Financiadas por el estado Entonces Como son de hecho Financiadas por el estado Así como los aeropuertos Los puertos Etcétera Son en última instancia Una terciarización De sus costes No obstante Creo que hay que hacer Una impugnación mayor A los conglomerados Internacionales En sí mismos Y hay que tener cuidado Con considerar Que el Grabar A estas grandes empresas Para sostener Un estado del bienestar En los países europeos Es la panacea ¿Por qué? Porque el estado del bienestar Si se sostiene Y se sustenta Sobre Sobre la imposición Sobre las grandes empresas Multinacionales En última instancia Está sostenido también Sobre la explotación De las periferias A nivel internacional Porque recordemos Que estas grandes conglomerados A nivel interno Lo que hacen es Absorción de pequeñas Y medianas empresas Y reducir La competitividad capitalista Pero a nivel internacional Lo que hacen Son procesos extractivistas Procesos de explotación Intensiva De la fuerza de trabajo Y si queremos sostener El estado del bienestar A través de tasas impositivas Sobre estas grandes empresas Nuestro estado del bienestar Europeo Se estará sosteniendo Como ya lo hizo Anteriormente Justamente en la explotación Del tercer mundo Y termino con una reflexión Digo que hay que impugnar Justamente Estos grandes conglomerados En sí mismos Por una cuestión básica De la economía política Que es que El capitalismo Tiende siempre A la concentración De capitales Y la concentración De capitales Siempre tiende Primero A la absorción De las pequeñas Y medianas empresas Y a la eliminación De la competencia Como he dicho Y segundo Y más en esta etapa Financiarizada A la internacionalización Del capital A la internacionalización De las empresas A su expansión tentacular Y a la explotación masiva A nivel ecológico A nivel de recursos Y a nivel de mano de obra Del tercer mundo ¿Sara Leiva? A ver Cuando hablamos De multinacionales Españolas A mi me da un poco La sensación De que la gente Lo que piensa Es que Una gran multinacional O una gran empresa Nace en un garaje ¿No? Rollo Steve Jobs Que se le ocurrió mucho En el garaje De casa de sus padres Y de golpe Mira, multimillonario Y en realidad Esto no funciona así O sea, yo estoy segura Que de estas 31 Multinacionales españolas Todas Vienen de familias Que son de la España De bien De familias Que tienen mucha pasta Que han podido permitir Hacer de su empresa Una empresa mayor Comiéndose a la competencia O no pagando impuestos El jueves De la semana pasada Hablábamos de ferrovial ¿No? Hablábamos de la equidad Y nos reíamos Diciendo que en realidad Lo que había que hacer Era redistribuir la riqueza Mediante pues La colectivización La expropiación La expropiación Y la nacionalización Todos estos empresarios Que son tan españolísimos Que hablan de Qué grande es España Y que viva España Pero ni siquiera pagan Aquí los impuestos No te preocupes En clave de humor Cogemos y te decimos Mira cariño Si tan español eres Me pagas aquí los impuestos Si no me los pagas aquí Dejas de ser español Me quedo tu empresa Y ya está Para el beneficio de todos Seamos españoles de verdad Yo creo que al final La justicia Redistributiva Tiene que ser Mediante una redistribución De la riqueza Y si me supongo yo Que no vamos A tomar los medios De producción Lo que sí que deberíamos Pensar los trabajadores Es que sin nosotros No hay empresas Porque el gran empresario No se va a poner Nunca jamás a currar Entonces pues Que demos una vueltecita A pesar de Las consecuencias Que pueda tener Para nosotros Como trabajador Pero de Empezar a salir a la calle Empezar a protestar De verdad Y empezar A hacer algo Para que realmente Estas empresas Puedan pagar Los impuestos Que deberían pagar Que nos vayan a beneficiar A todos De una forma Pues equitativa Y como debiera ser Más en el tablero Que hablar de expropiaciones Y de reparto De la riqueza Me doy con Javier Bueno Por ir a los datos Que es al final De lo que se trata Mil empresas No financieras Españolas En el último ejercicio Tuvieron Un crecimiento De siete veces Mayor que sus sueldos Datos de Esa entidad Tan bolivariana Que es el Banco de España Entonces Evidentemente Si esto estaba sucediendo Es decir Si el beneficio Está aumentando Siete veces más Que los salarios De los trabajadores De esas empresas De alguna manera Habrá que Compensar Esa descompensación De la balanza Y para eso Está la fiscalidad Para la que El Partido Socialista Siempre tiene Tanto miedo Y ha habido Que presionarle Desde la izquierda Para que haga Cambios sustanciales Sin embargo Cuando se hacen Esos cambios Hay un enorme Ruido Mediático Precisamente Acusando Al gobierno De comunistoide De bolivariano De soviético Etcétera Ferrovial De la que Estamos hablando Desde 2020 Apenas ha hecho Una contribución Mínima Al erario público Gracias a todas Esas ingenierías Financieras Y a esas facilidades Que tienen Las grandes empresas Y desde que está Pedro Sánchez En el gobierno Ha sido una de las Mayores concesionarias De obra pública En este país Es decir Se están aprovechando De todo lo público Estos liberales Que tanto Lo denigran Y sin embargo No están contribuyendo En absoluto Cuando además Bien se ha señalado Son necesarias Las infraestructuras Públicas Para que todas Esas empresas Puedan hacer Su trabajo Para que todas Esas empresas Puedan tener Sus beneficios Entonces Es tan absolutamente Insolidario Estas empresas Además que se llaman A sí mismas Españolas Pero que demuestran Que no lo son Cuando lo que hacen Es llevarse Sus beneficios Fuera Y sacar de dentro Toda la ganancia Y todo el rédito Que pueden Que evidentemente Hay que imponer Una fiscalidad Muchísimo más agresiva Hacia ellos Porque además Siempre está La excusa De no Es que si Les impones Una fiscalidad Muy elevada Se irán A otros países Eso no es cierto Eso se ha demostrado Que muchas veces Cuando a ti te interesa Estar en un país Porque te ofrece Las condiciones De trabajo necesarias Te vas a mantener Por supuesto Que hay una deslocalización En todo el mundo Y el capitalismo Tiende a eso A desgregarse Y a ir Como bien se explicaba También A explotar A los países Más subdesarrollados Pero es una falacia Eso de que Subir la fiscalidad A las empresas Cuando las empresas Tienen un negocio Ya establecido En un país Les interesa Quedarse Sí Incluso digo más Y si fuera así Pues como dice El presidente de México Que se vayan a robar A otra parte Porque al final La riqueza Que se produce aquí Como bien se está diciendo En esta mesa La produce La fuerza de trabajo La producen Los trabajadores Y trabajadoras Y lo que hacen Esas grandes compañías Es extraer Esa riqueza Y acumularla Yo creo que Bueno Otro comentario Creo que a veces La izquierda se equivoca Cuando Cuando hace Digamos Cuando construye Un marco mental Sobre la fiscalidad Según el cual La fiscalidad Es un mecanismo De financiación De los servicios públicos Y del estado Del bienestar No La fiscalidad Es un sistema De redistribución De la riqueza Que tiene que servir Para disminuir La desigualdad Y pienso que a veces Bueno Nos equivocamos Cuando hacemos Un discurso Como de aleccionamiento De la hormiguita Y de la gente Que está En la subalternidad En el sistema económico Y decimos No Pues si viene El fontanero A tu casa Y te pide No hacer factura Pídele factura Porque gracias A los impuestos Se paga la sanidad pública Y la educación pública Y no sé qué Es como si Y entiendo Entiendo esa pedagogía Ciudadanista Pero el sistema fiscal No es eso El sistema fiscal Tiene que servir Para repartir la riqueza Y decías algo antes En referencia A Estados Unidos Cuando existían impuestos Del 80 Del 90% Sobre los beneficios Extraordinarios Por ejemplo En contextos de guerra Pero eso existía también Porque al otro lado Existía otro modelo Que era el comunismo Y existía Esa amenaza Y por lo tanto Como resultado De ese conflicto Y de esa dialéctica Entre dos modelos Pues se llega A ese estado de excepción Que es el estado Del bienestar Y bueno Pues se construyen Esos sistemas fiscales Para que haya Una mínima redistribución Pero porque La alternativa A eso ¿Cuál es? La abolición De las clases sociales Y el reparto De la riqueza Y del poder ¿Qué quiero decir con eso? Que para que Exista ese sistema fiscal El planteamiento Que tiene que haber Sobre la mesa Tiene que ser Mucho más radical Y mucho más ambicioso Y sí Porque Y esto es una verdad histórica Si ese otro planteamiento Desaparece Entonces lo que sucede Es que se disuelve El estado del bienestar Y se retroceden Todas esas conquistas Que se habían logrado Como resultado De la amenaza Que suponía Para esa élite El otro modelo Al final La política Es una negociación Es como Si uno quiere vender Un coche por 7.000 Pues tendrá que Ponerlo por 10.000 Tendrá que pedir 10.000 Y el otro dirá 4.000 Y el resultado Será un punto medio Por lo tanto Si lo que queremos Es un sistema fiscal Mínimamente redistributivo Quizá el planteamiento No tiene que ser Que queremos eso Sino que queremos algo Que vaya mucho más allá Y quizá de esa manera El punto medio Pueda volver a ser El estado del bienestar Eduardo García Por videoconferencia Un apunte más Sobre este asunto Y cambiamos En breve de bloque Nada Destacar lo que ha comentado El compañero Destacando Que el estado del bienestar Fue justamente Un estado de excepción Que no es repetible Que no es sostenible A lo largo del tiempo Y que en ningún caso Puede sostenerse Sobre las tasas impositivas A las grandes empresas Y hacer de nuevo La misma impugnación Que he hecho antes Cuando uno piensa A escala internacional En cómo se estructura El capitalismo Existen estados centrales Estados privilegiados Y estados periféricos O subordinados Y dentro de estos Estados centrales No lo son Por casualidad Lo son porque Sus grandes empresas Se expanden Tentacularmente A lo largo del globo Realizan procesos De extractivismo Y de explotación masiva De la mano de obra Y por tanto Está muy bien Que pensemos A la interna de los países En una redistribución A través de los impuestos Pero tenemos que tener cuidado Con quedarnos Con este horizonte político Con este horizonte económico Y no imaginar un mundo En el que justamente Estos grandes conglomerados privados O públicos No existan Porque lo que hacen Necesariamente Para sostenerse En el plan internacional Es explotar a las periferias El boletín oficial Del estado Deroga por error La constitución española Tenemos un titular Precisamente De varios medios De comunicación Que se han hecho Bueno Que han hablado De este asunto Y ahí lo podéis ver El BOE Deroga por error La constitución Y otras ocho leyes Esto que es prácticamente Anecdótico Me ha parecido curioso ¿No? Quizá ya es hora De plantear Aprovechando este desliz De algún funcionario Para iniciar un proceso Constituyente En nuestro país Que derroque al rey Como queremos hacer aquí Desde el tablero Y otros muchos asuntos Empiezo contigo Crudo ¿Qué opinas? ¿Hay algo que hacer ahora Viendo que se ha derogado La constitución del 68? Tristemente está derogada Es decir Muchísimos artículos de ella No se están cumpliendo A todos aquellos Que tienen que ver Con la dignidad De las personas Con el trabajo digno Con la vivienda digna No se cumplen Igual que no se cumplen Otros muchos En cuanto a la pluralidad De este país Así que de facto No es que haya sido derogada Pero no se está cumpliendo Pues es verdad eso Me quedo también Con lo que decías tú ¿No? Un día serán Los pueblos De este país Los que deroguen La constitución monárquica Del 78 Y puedan traer A este país Una constitución Mucho más democrática ¿No? Y que garantice cosas Como la que estábamos hablando antes Que es la redistribución De la riqueza Y del poder Y bueno Por seguir un poco Con la reflexión que hacía La constitución Del 78 Al final También es el resultado De una dialéctica Política ¿No? Y de un conflicto Entre En aquel momento Pues las élites Que venían del franquismo Y la oposición democrática A ese régimen dictatorial Y por lo tanto Pues tiene dos almas ¿No? Hay una alma más Conservadora Y más reaccionaria Y luego tiene una serie De artículos Que son conquistas Del movimiento democrático En España El artículo Que protege El derecho a la vivienda El derecho A un salario suficiente El derecho A una pensión Etcétera Etcétera Que son precisamente Esas partes Para cuyo incumplimiento Se ha instituido Todo una estructura ¿No? Que es lo que se llama El régimen del 78 A mí me parece Siempre me ha interesado mucho Una reflexión Que hacía Rafa Mayoral Distinguiendo El pacto del 78 Del régimen del 78 ¿No? Él decía El pacto del 78 Es la constitución Pero luego El régimen del 78 Es toda esa estructura De poder Construida precisamente Para que no se cumpla La parte más Más progresista De la constitución Que diría incluso Para acabar Que es una Bueno Una dialéctica similar A la que se da Dentro del propio Gobierno de coalición Está el pacto de coalición Donde hay una serie De conquistas De la izquierda Pero luego está Pues toda la estructura Que ha construido El PSOE Ministerial Mediática Comunicativa Encaminada precisamente A que no se cumplan Los aspectos Más progresistas De ese pacto ¿Tú, Bastia? Bueno Quien ha opositado Hemos opositado Y hemos tenido que chaparnos Mucho En todo el tema De la reforma constitucional Y demás Esa pesadilla Procesal Procedimental Nos sabíamos muy bien ¿No? Esa grosanta protección De esos capítulos Del título primero Lo voy a leer Porque ves Así suspendo Como suspendo Título primero Capítulo segundo Sección primera Esos que tienen Esa especial protección Pero si una se lee La constitución Y es una cosa apasionante De verdad leerla Mi artículo favorito Es ese 128 Precisamente De la riqueza Riqueza puesta Al servicio Del interés general Pues si una se lee La constitución Se da cuenta De que precisamente No están ahí Sino que Los derechos Que estamos ahora Luchando Los que están en pugno Ahora mismo Como tiene que ver Con el tema del ecologismo Como tiene que ver Con las pensiones Como tiene que ver Con la vivienda No tienen esa sacrosanta Protección De ese primer Capítulo Solo el capítulo Tercero Son principios Rectores De la política Económica y social O sea que fuera de coña Una reforma constitucional Tendría que empezar A poner sobre la mesa Qué derechos Son los que queremos Realmente proteger Y qué derechos Son los que realmente Nos blindan A la ciudadanía Y eso es un temazo Un temazo Interior dice Que usa un contenedor En la frontera De Ceuta Para resguardar Este es el término Que utiliza Yo le pongo comillas A migrantes marroquíes Hasta su devolución Dina Busselham Desde Redacción ¿Qué puedes comentarnos De esto último De grande Marlaska? Buenos días Sergio Hace una semana Saltaba la noticia De que los migrantes Que entraban A nuestras fronteras A través de Ceuta Eran retenidos En un contenedor Y habéis oído bien En un contenedor Tras ser interceptados Por la Guardia Civil Los migrantes Son retenidos En ese contenedor Hasta que supuestamente Marruecos Acepte su entrega Así es como trata El ministerio de Marlaska Quienes cruzan El Mediterráneo Y llegan a nuestro país Recordemos Que en términos legales No se establece Un tiempo concreto Para ejecutar El llamado Rechazo en frontera Aplicándose la máxima De que los migrantes No han entrado Todavía en España Puesto que son interceptados En la orilla Difundando de alguna manera Pues la existencia Así de una detención Y una posterior entrega A la Policía Nacional Todo ello Con el objetivo De intentar esconder La práctica ilegal De las devoluciones En caliente Que se están practicando A día de hoy En nuestras fronteras Pues bien Ayer El ministerio del interior Que lidera Marlaska Reconocía el uso De ese contenedor Admitiendo además Que se lleva usando Desde finales de 2021 Eso sí Según el ministerio del interior Las instalaciones Tienen una capacidad De 28 metros cúbicos Y cuentan con luz eléctrica Menos mal ¿No? También afirman Que en las cercanías Se encuentran varios aseos Disponibles Para ser usados Por estas personas Así que a todas las personas Migrantes Se les proporciona Agua Alimentos Y se les dota De prendas De vestir secas Y si es necesario Son reconocidos Por personal De la Cruz Roja Añaden Desde el propio Ministerio de Marlaska Marlaska Concretamente ayer mismo Se encontraba en Viena Junto a su homólogo Austriaco Gerard Garner Al que le trasladó La necesidad De avanzar En las negociaciones Para culminar Durante este año El pacto Sobre migración Y asilo En el seno De la Unión Europea El ministro Marlaska Ha remarcado también Que este será El principal objetivo De la presidencia española Del Consejo De la Unión Europea En el ámbito interior Escuchen Lo que decía Justamente ayer Somos Desde España Absolutamente Defensores De un control De las fronteras Exteriores Un control efectivo De nuestras fronteras Exteriores Pero de que Los controles Internos Sean la última Opción La última Ratio Que no podamos Que no difuminemos Por así decirlo Que no Limitemos Lo que realmente Es el principio De libertad Dentro del espacio Sengu Marlaska Para la presidencia española Del Consejo De la Unión Europea Es mantener las cosas Como están Es decir Mantener las violaciones De derechos humanos Que se cometen a diario En nuestra frontera Están claras Cuáles son sus prioridades Muchas gracias Dina Le voy a dar paso A Sara Leiva Por videoconferencia Y luego a Manuel Levin Aquí Y cambiamos enseguida De bloque A mi me parece Que con el tema De las devoluciones En caliente Y con el tema De la migración Tanto en Ceuta Como en Melilla España está teniendo El triste papel De cometer ilegalidades Y de no cumplir Con lo que dice Que tiene que cumplir Es ilegal Hacer una devolución En caliente Porque tiene que haber Cierto procedimiento A seguir Se tiene que hacer Un examen Médico A la persona que entra Se tiene que determinar Cuál es el motivo Por el cual Esta persona Se tiene que devolver Al país del que viene Y hemos visto casos Como en junio Del año pasado Donde todo esto No se cumplía Se lanzaba gas lacrimógeno Moría gente La gendarmería marroquí Entraba dentro Del territorio español Y no ha sucedido nada Y ahora encima Meten a toda esta gente En contenedores O sea No tenemos humanidad Y nos dedicamos A criticar Lo que está haciendo Italia Lo que está Haciendo Malta Sin mirar realmente Lo que estamos haciendo nosotros Y hablando de contenedores Y de lo que estamos Haciendo nosotros Desde aquí Recordar Que familias Damnificadas Por el volcán de la palma Hace un año Están viviendo También en contenedores Hace un mes El gobierno canario Compró 85 viviendas Fabricadas Con contenedores Y no está dando Solución De habitabilidad A estas familias Que han sido víctimas De un desastre natural Y yo creo que Nos está hablando Y deberíamos Darle una vueltecita A todos Muy muy rápido Intervenciones aquí En plató Manu Levín Muy rápido Simplemente recordar Que la causa De los éxodos migratorios Del sur global No es la pobreza Es la riqueza Del sur global Son los recursos naturales Que expolian Esas mismas multinacionales De las que hablábamos antes Que luego No pagan impuestos En ningún lugar Recordar también Que la política migratoria Del PSOE Y de Marlaska Ha sido una política criminal Que alguien debería Ir a la cárcel Espero que eso suceda Por sucesos Como la masacre De Melilla Donde fueron asesinadas Decenas de personas A palos Y me parece Bueno Muy grave Que Pedro Sánchez Por ejemplo Vaya a blanquear A Giorgia Meloni A Italia Y que bueno Despliegue un discurso Y una política migratoria Que lo que hace Es reforzar Todos los marcos mentales De la ultraderecha Hay que recordar Que migrar Es un derecho Es un derecho humano Básico Y que ninguna Europa Fortaleza Va a servir Digamos Para hacer frente O para contener Unos éxodos migratorios Que van a ir a más En un mundo En el que en 2050 Se prevé que seamos 10.000 millones de habitantes Y con la desigualdad Global creciente Que existe Ningún muro Y ninguna porra Y ningún gas lacrimógeno Va a servir Para hacer frente A esa problemática Que tiene que ver Con la desigualdad global Y hay que pensar Como decía el compañero Eduardo García En términos de sistema mundo Y plantear Que solo una política De redistribución De la riqueza Va a servir Para hacer frente A esta cuestión No tan rápido Manu Leín No voy con crudo Dos cuestiones simplemente El ministro de interior Marlaska Reconoce que tiene Personas en contenedores Es decir Que los trata como mercancía Y la cuestión segunda Marlaska Debería de emitir Desde la tragedia Masacre de Melilla Porque él mintió A la ciudadanía Las investigaciones periodísticas Han demostrado Que hubo muertes En territorio español De lo cual También se tiene Que responsabilizar El ministro Y como engañó A la ciudadanía En este respecto En aquella operación Que el presidente Del gobierno Recordémoslo Vergonzosamente Llamó Bien resuelto Debería de emitir El ministro ¿Zugasti? No tengo mucho que decirme Es un malo que dice crudo Estupendo Pues entonces con eso Agradecido Para que podamos pasar De bloque Y es que Primo de Rivera Será exhumado Este lunes 24 de abril Del Valle de los Caídos Los restos de José Antonio Primo de Rivera Serán exhumados Este lunes 24 de abril Del Valle de los Caídos Se trata además De una decisión Que su familia tomó Hace apenas unos días Por lo que el gobierno Ha puesto fecha A la exhumación Según ha podido saber El periódico La Razón Quien también informa De que el destino De los restos mortales De Primo de Rivera Será el cementerio madrileño De San Isidro A mí me sorprende Yo no sé Soy un poco mal pensado Pero me sorprende esto De que hace apenas unos días Casualmente La familia de Primo de Rivera Plantease Este cambio De los restos De su difunto familiar Y que pase justo En estas fechas Yo no sé si compartís Esta sospecha Que planteo por aquí Irene Sí, bueno A mí me parece Que claramente Es otra medida electoralista De este PSOE Pegando a cereno Al final de la legislatura Y que bueno Parece que tenemos Que aplaudirles Por cumplir una ley De memoria democrática Que es lo que tienen que hacer Cumplirla Dentro de todas las carencias Que tiene esa ley De memoria democrática Que no nos olvidemos Cuando hacemos Memoria democrática Y memoria histórica Tenemos que hablar De verdad Justicia Reparación Y garantías De no repetición Y eso no está pasando La ley de amnistía Sigue funcionando Como ley de punto final Tenemos esa ley De robados parada Tenemos Nos falta ese censo De victimarios Ese juicio Martín Villa Que tenemos pendiente Y tenemos Y eso es muy importante Esa reparación No solo moral y simbólica Económica De las víctimas De esta guerra Y esto Lo vinculo con Primo de Rivera Porque justo ahora Que hablamos De las empresas Y de las multinacionales Y de esa Como he leído hoy En los medios Esa discreta saga familiar Que son los Primo de Rivera Bueno pues para eso Sirve cruzar el Ola El BOE Y la actualidad política La familia Primo de Rivera Está muy mezcladita Pues por ejemplo Nos suena quizá más Entre canales Tábora Que actúa la acción Que utilizaron mano De obra esclava De presos y presas republicanos Para expoliar Andalucía Después de la guerra Nos puede sonar Coca-Cola La España No puede sonar perfumerías Gal En fin Que de aquellas aguas Estos lodos Por lo tanto Creo que Esta cosmética Cosmética del desentierro Del PSOE A un mes de las elecciones Es muy triste Y demuestra lo poco Que les importa De verdad Hacer una política De reparación real Que todavía estamos pendientes En este país De tener Voy a hacer un cambio De bloque Disculpad Que vayamos atropellados Con estos temas finales Pero es que Yo la sospecha Que planteaba Es precisamente Por lo que ayer ocurrió También En el Congreso De los Diputados Que no olvidemos Que efectivamente Se aprobó La contrarreforma Que el Partido Socialista Impuso A la ley Del solo si Si tenemos un vídeo Precisamente Que nos va a contar Más sobre esto Locutado Entra ahora mismo El vídeo Precisamente La Votos emitidos 296 Si 233 No 59 Abstenciones 4 En consecuencia Queda apropada La proposición De ley orgánica El Congreso Saca adelante La reforma De la llamada Ley del solo Si es si La ley De garantía integral De libertad sexual Es la propuesta Del Partido Socialista Que se ha aprobado Con los votos Del Partido Popular Y con la oposición De los socios De gobierno Y de investidura La votación Ha puesto en evidencia Esa ruptura Entre los miembros De gobierno Los aplausos De la bancada Del Grupo Popular Al aprobar la reforma Junto a los socialistas Han destacado Aún más Esa separación No me habéis avisado Del 20 dentro Y entonces Estaba comentando Aquí en Plato Que hay mucha gente Pues no te he escuchado Compañero José No te he escuchado Y no me he enterado De que entramos ya En plan Y de pronto me veo en plan Y estaba aquí comentando Algo bueno Nada del otro mundo Que hay mucha gente Hoy en el chat Que estáis Mucha gente viendo Este directo Voy leyendo algún comentario Por aquí Y casi 4.000 personas En directo en este momento Más luego la gente Que lo ve en diferido Que va entrando Y saliendo Así que gracias Por acompañarnos En el tablero Y seguir adelante Digamos Con estas transmisiones Diarias que hacemos De la actualidad En el sentido De lo que estamos tratando Hablando de esto Como habéis podido comprobar En esa locución Que planteaba precisamente Este vídeo El Partido Socialista Y el Partido Popular Han consumado Retrocesos en la ley Del solo sí Y que además No evitan Las reducciones De condenas Me voy con Aime Sobre este asunto Sobre la contrarreforma Aprobada por parte Del Partido Socialista Un Partido Socialista Que ni siquiera salía A aplaudir La contrarreforma Que han planteado En el Congreso Mientras la bancada De la derecha Lo celebraba Con editores Bueno Revisionando Algunas de mis intervenciones De estos días pasados Me ha parecido Que quizás En algunos puntos Podría estar siendo Algo vaga O abstracta Y que convendría Precisar y dilucidar Algunos puntos Que podrían inducir A errores O malas lecturas Porque por ejemplo Hay gente que está sacando En claro Que estamos afirmando Que ahora se pedirá Un parte de lesiones O alguna prueba material De que se produjo Una herida física Para probar Que no hubo consentimiento Si dijéramos esto Efectivamente Estaríamos desinformando Pero es que no se trata De eso Sino de que lo que hace Esta contrarreforma Del PSOE Es volver a establecer Dos tipos penales Por un lado Agresión sin violencia Agresión sexual sin violencia Que es un oxímor Es una contradicción En los términos Que es lo que antes Denominábamos abuso sexual Y agresión sexual Con violencia ¿Qué ocurre? Que esto contraviene Todos los consensos feministas Y apreciaciones De expertas En violencias sexuales Acerca de cómo Toda violencia sexual Es violenta Y debe recogerse así Aunque pueda existir Una gradación Un espectro O un continuo Entonces nadie está en contra De que el uso de la fuerza Se considere un agravante Y que pueda conllevar Por tanto Una pena mayor Otra cosa es que se considera Un subtipo de delito Pero también La sumisión química Se tiene que considerar Un agravante Y el maltrato en la pareja Y la coerción económica En la pareja Es decir, los agresores sexuales Que perpetran Estas violencias Por medio de la sumisión química No necesitan intimidar Ni hacer uso de la fuerza Y en muchos casos Pues no habrá rastro De herida Por supuesto La carga De la prueba Se irá estando Del lado de la acusación Se tendrán que analizar Pormenorizadamente Las declaraciones de la víctima Acusado Testigos Etcétera Quiero decir que Incluso aunque Aunque seamos Aboguemos Por unificar Este doble tipo penal Pero al final Lo que ha hecho El PSOE De facto Ha sido volver De alguna forma Por mucho Que insistan En que sí Que vamos a salvaguardar La cuestión del consentimiento Seguirá estando en el centro Al final Al establecer Este doble tipo penal Bueno Ahora no lo llaman abuso Lo llaman agresión Pero agresión sexual Sin violencia O sea Es lo mismo Pero con un nombre distinto Entonces estamos volviendo Efectivamente es un retroceso Y lo que ha hecho Básicamente ha sido Pues claudicar Frente a esta oleada De como dije el otro día De pánico moral Que bueno De populismo punitivo Jaleado por la ultraderecha ¿No? Entonces bueno Pues por razones Cortoplacistas Y electoralistas Ha decidido Tirar para adelante Y además poder Bueno Pues dejar Al Ministerio de Igualdad Como una panda De niñas incompetentes Como si el Ministerio De Justicia No hubiera estado Involucrado En todo el proceso ¿No? Es decir También es una cuestión Muy de cara a la galería Y como decía antes Sergio Es que esto tampoco Legalmente puede frenar La rebaja De condenas De digamos De bueno De las revisiones Que están pendientes O de los casos Que se han enjuiciado ¿No? Durante Mientras estaba en vigor La ley del solo Sí Por lo tanto Es un lavado de cara Que lo que está haciendo Es bueno Retroceder en derechos Para las mujeres Y eso sería todo Y eso sería todo Bueno A mí me lo ha explicado Impecable Brillante Que lista eres Tía Yo me quedo más En el marco De lo que es el relato ¿No? En ese abrazo Solo en soledad De las ministras Cautivo y desarmado El ejército Violeta Ángel Barceló Diciendo esta mañana Que quedaba por cerrado El capítulo El PP aplaudiendo Esta mañana Porque ya tenían Lo que querían Y bueno Eso creo que Le sitúa En eso que hablábamos Antes En ese marco De la derrota Yo como soy una romántica Y yo lo veo Mucha épica La derrota Me parece que además Las feministas Venimos de derrotas Que se han acabado Convirtiendo en victorias Históricas Pues no lo veo tan grave Pero aún así No creo que haya sido Una derrota Aunque si nos metiéramos En ese marco También cuando se sabe perder Hay que saber ganar Y ese tuit De Carmen Calvo Rabioso Al poco tiempo De ese abrazo Demuestra que pequeñito Se les ha quedado Ese feminismo De escolapias Ese feminismo Que tiene más tolerancia Con los puteros Del caso mediador Que con que las feministas Autónomas Saquemos los pies del tiesto Y vayamos mucho más allá De lo que ellas proponen Y aún así digo Que no es una derrota Que queda mucha batalla Porque creo que No hemos puesto en valor Lo importante que es Cómo hemos situado La violencia sexual En la centralidad Del tablero Abriéndote de diarios Conceptos como Cultura de la violación Violencia vicaria Cuestiones tan técnicas Como por ejemplo Lo que hablaba el otro día Pam De la inmovilidad tónica Lo que hablaban De la indefensión aprendida De lubricar Cuando estás paralizada Por el miedo Todos estos temas Están abriendo Prime Time Y se los han comido Con patatitas Gimelos Santos Ana Rosas Susana Grisos Y demás Porque hemos colocado El debate público Así que creo Que eso ha sido muy valiente Y que la guerra Está lejos De perderse Porque además Mañana es el otro día Y mañana Seguirá habiendo un juzgado En cualquier territorio Del Estado español En el que un juez No crea una víctima O en el que un abogado Le tenga que preguntar A una mujer Si se resistió o no Y si hubo violencia En esa agresión sexual Así que Como digo Seguimos Seguimos a la batalla Y ya que estamos aquí La historia Las absorberá Precisamente porque Habíamos podido colocar Todos estos conceptos Digamos en este espacio Público Lo que estamos sufriendo ahora Es pues eso Pues la reacción La ofensiva antifeminista Frente a cualquier avance Que se produzca En materia de igualdad Y también Claro Igual habíamos dado por hecho En algún momento Que como habíamos conseguido Colocar estos discursos De alguna forma Habían calado en la sociedad Quizás porque no había Tanta gente Diciendo tan abiertamente Que seguía pensando Que bueno Es que si mi mujer Está dormida Puedo hacer lo que quiera Es decir Quizás no nos dejaban Tan claro De forma tan explícita Que no habían entendido A lo que nos referíamos Por consentimiento Activo Entusiasta Revocable Etcétera Y ahora sí que se están viendo Pues todas estas costuras Pero quizás no ha sido tanto Un retroceso En derechos sí Pero quiero decir Igual no es tanto Un retroceso cultural Como que ahora estamos Confrontando Lo que en realidad Se estaba Fraguando Me voy con Sara Leiva Y luego con Sara Leiva Por videoconferencia En mi opinión El PSOE Se está comportando Como lo que es La palmera Del centro político español Según como le venga El viento Se dobla para un lado Se dobla para el otro Cuando hicieron esta ley Cuando se empezó A hablar de esta ley El PSOE Estaba a tope Estaban orgullosos De que hubiera Una ley Que fuera a poner En el centro El consentimiento De ambas partes En el momento De tener relaciones sexuales O de estar en pareja O no ¿Qué pasa? Que cuando vio Lo que estaba sucediendo En el sector De la derecha española Le sopló el viento Para el otro lado Y se fue Y se fue Hacia el lado De la derecha española ¿Qué pasa? España es un país Que es tremendamente garantista De los derechos De los reos Y eso está muy bien Nunca se ha tratado El debate nunca ha sido Si había reducción O no había reducción De condena El problema era Que la ley Del solo sí y el sí Es una ley Que es tremendamente De izquierdas Y que es tremendamente Feminista Y esto Le molesta a la derecha Y le molesta a la derecha Porque le toca En la fibra más sensible Que es que ellos No entienden Lo que es el consentimiento Que haya habido Ahora mismo Que se haya aprobado El cambio de esta ley Con el PSOE Y con el PP Pues es una derrota Ok No pasa nada De las derrotas También se aprenden Pero yo creo Que lo más importante Aquí Es que hemos puesto El consentimiento En el centro del debate En la calle Ahora la gente Empieza a hablar De lo que es el consentimiento Y de lo que no es el consentimiento Que hayan jueces Que después vayan a decidir Lo que les dé la gana Según su interpretación De la ley Es una cosa Pero en la calle Se está escuchando Hablar de consentimiento A los de la derecha A los fachillas A los hombres Estos que son Débiles En muchos sentidos Que tienen un montón De inseguridades A ellos les da miedo Este consentimiento ¿Por qué? Porque ahora sí Que estamos hablando De Si solo digo que sí Es que sí Y si yo no he dicho La palabra así En ningún momento Te estoy diciendo Que en realidad Es que no Me parece que Bueno Que es una derrota Pero no hemos Perdido la guerra Esto va a seguir Hacia adelante Y lo importante es Que se hable en las calles Y que lo defendamos Entre todas En la calle En nuestra casa En nuestros círculos Más cercanos Y sobre todo Que lo tiremos Hacia adelante Que apoyemos muchísimo A Irene Montero Que ayer se le vio Que estaba realmente Dolida Realmente afectada Esto me imagino Para ella Debido de ser Un golpe tremendo Y que nada Que nos apoyemos Las unas a las otras Que de esta manera Lo conseguiremos Y vamos a hacer De España Un país feminista Y un país mejor Que es lo que es En realidad Antes de dar turno Por aquí en mesa Quiero poner Un tuit De el exministro De justicia De Juan Carlos Campo Lo tenemos aquí En pantalla Aquí lo veis Este hilo No sé si compañeros Si podemos ir bajando Y lo vamos leyendo Esto es del 6 de julio De 2021 Hoy es otro día De celebración Especialmente Para mujeres Niñas y niños Que son las principales Víctimas De todas las formas De violencia sexual El consejo de ministros Ha aprobado hoy El proyecto De ley orgánica De garantía integral De la libertad sexual Su objetivo La protección integral Del derecho A la libertad sexual Y la erradicación De todas las violencias sexuales Las víctimas en el centro Reforzando las medidas De prevención Y sensibilización Por un lado Y los mecanismos De reparación Y acompañamiento Por otro El consentimiento Es clave Opta por un modelo De consentimiento positivo Inspirado en parte En el convenio De Estambul El modelo Del solo sí es sí Deja claro Que el silencio O la pasividad No necesariamente Significa consentimiento Que el no mostrar oposición No puede ser una excusa Para actuar en contra De la voluntad De la víctima Y bueno Y se habla De muchos asuntos más Como que eleva El estándar de seguridad Dejando claro Que la víctima Se le protege Cuando no consiente En el acto sexual Que la ley elimina La distinción La distinción entre abuso Y agresión Que es el enfoque fundamental Entiendo De esta nueva normativa Estableciendo Que toda conducta sexual Realizada sin consentimiento Es agresión sexual Sin necesidad De ninguna heridita Y que el delito De violación Ya no se reserva Solo a los casos Que concurren Con violencia O intimidación Esto decía Juan Carlos Campo Añadiendo Que enhorabuena A todos los que La hemos hecho posible Y a seguir avanzando Enhorabuena A todos los que La hemos hecho posible Juan Carlos Campo Ex ministro de justicia Por parte del partido Socialista Se decía En el hora En el hora De hora 25 En algún momento Por parte de Carmen Calvo Que Juan Carlos Campo Había estado en contra De la reforma Y que había planteado Sus hipótesis De forma diferente Yo creo que Como celebró con jolgorio En redes sociales Esta ley del solo sí es sí Y como ahora Precisamente Bueno pues trata Este asunto Como diciendo Desde el partido socialista Que esto poco menos Que ha sido un error Por parte del ministerio De igualdad Pues con este tweet Y con este hilo Podemos ver Como lo celebraban En aquel momento Ahora empiezo contigo crudo Esto demuestra Que esta ley Es una responsabilidad Del ministerio Que la impulsa Que es el ministerio De igualdad Del ministerio Que la avala Que es el ministerio De justicia Y de la mayoría Del congreso Que la aprueba Que es que Parece que esto Se lo ha sacado Irene Montero De su chistera Y lo ha aprobado A golpe de mazo Esto es Una ley Que sale adelante Con la mayoría De los representantes Del pueblo español Número uno ¿Qué ha pasado aquí? Que el partido socialista Cede y retrocede Ante el ruido Y por quitarse A sí mismo Las culpas Las reparte Hacia sus socios Porque lo que quiere hacer Sánchez Es acallar El ruido mediático De la derecha Y acallar Al socio de gobierno Y en este caso A la parte De Podemos Que es donde Tiene las mayores Fricciones El problema De esta estrategia Es que regala El relato Y la imagen De ayer En el congreso Es absolutamente Significativa El partido popular Partido que votó En contra de esta ley Puesto en pie Y el partido socialista Sentado y callado Es decir Tú mismo Te vas a tener que tragar Ese aplauso Que hoy El partido popular Está moviendo A través de sus redes mediáticas Bueno Poco menos Que Enorgulleciéndose De haber derogado Una ley De la coalición Y casi de haber Impuesto una ley nueva ¿Cuándo? Hay que recordarlo Esta ley No es Muy diferente Exceptuando estas Pequeñas apreciaciones Que muy bien ha explicado Aime Una ley nueva Esta es una ley Integral Y en ese sentido No hay que verlo Como una derrota Es una ley Que ha puesto Sobre el tablero El consentimiento Pero que además Aborda el problema Desde todos los flancos Y esa ley Sigue vigente Esa ley Permanece Eso es un gran logro De este gobierno de coalición Y un gran logro De los ministerios Y del congreso Que la aprueban Así que yo tampoco Tendría esta sensación De derrota Porque bueno Creo que Ha habido Muchísimos avances Gracias a este debate Y gracias a esta ley A mí lo que me ha sorprendido Y con esto cierro Es que el PSOE No acepte la oferta Del ministerio de igualdad Que era muy razonable Porque incluyendo la violencia No la mezclaba Con el consentimiento Y era mucho más respetuosa Con el espíritu de la ley Tal y como Ministerio de justicia socialista Y ministerio de igualdad De Podemos Habían acordado Mano Levin Yo creo que La foto de ayer En el congreso Con el PSOE En ese silencio De la vergüenza Y el PP aplaudiendo Y jaleando Lo que pasó Pues es una foto Demoledora Y el síntoma Inequívoco De que ayer ganó La reacción Es decir Yo estoy de acuerdo En que Esto es una reacción Ante un avance Cultural e ideológico Del feminismo Y sucede Porque el feminismo Va ganando Y que esa lectura Es correcta Pero creo que ayer Ganó la reacción Ganó una campaña De la derecha judicial Y mediática Que ha logrado derrotar A todo un movimiento social Muy poderoso Que ha sido El movimiento feminista Que había conquistado Una ley Que ponía en el centro El consentimiento A la hora de Juzgar la violencia sexual Pero coincido En que esto No acaba aquí Y que Ayer el PSOE Estoy convencido de ello Cometió un grave error Dando la espalda Al 8M Y a un movimiento social Que ha sido importantísimo Y que sigue siendo Importantísimo En España Que es una corriente De fondo Porque cuando se disipen Todas estas No sé Polémica mediática De superficie Lo que va a quedar Y lo que sigue Permaneciendo es Un movimiento feminista Que es una corriente De fondo Creo que El PSOE Cometió un error gravísimo Al darle la espalda A eso Y que eso es lo que Está en un nivel Más profundo Más allá de la polémica Coyuntural Y creo que El movimiento feminista Va a ser capaz De reconquistar El consentimiento En la legislación española Y a más a más De lograr Una reforma profunda Del poder judicial Que yo creo que Es una lección Que hay que extraer De lo que ha sucedido Con esta ley Mientras La judicatura En España Siga siendo lo que es Y mientras no se reforme En profundidad Ese poder Va a ser muy difícil Que los avances sociales Lleguen a término Porque ahí hay un poder Antidemocrático Que está logrando Revertir conquistas Como la que Se revirtió ayer Y si me permite Su matiz Cuando lleguen Las elecciones Y sobre todo Las de diciembre Y se inauguren Los centros de crisis 24 horas Con atención integral Para las mujeres Recordémonos Quien peleó Esos centros de crisis Cuando una mujer Tenga acceso A la justicia A la justicia Gratuita Aunque ahora No se haya enterrado Todavía Recordémonos Quien peleó Ese acceso A la justicia Gratuita Cuando se puedan Tomar muestras Biológicas Después de una agresión Sexual Recordémonos Quien peleó Que eso fuera así Porque esta ley Como ha dicho Crudo Es integral Tiene logros E hitos maravillosos Que afortunadamente No se han podido Quebrar en esta ofensiva Antifeminista Brutal Que hemos sufrido Y creo que van a ser Determinantes Para cambiar El concepto De la violencia sexual Y para avanzar En el feminismo En este país Recordemos siempre Quien se batió el cobre Por eso Usted iba a señalar esto Que hemos tenido que hacer Muchas concesiones En el discurso Hemos tenido que comprar Un poco el marco discursivo Y punitivo de la derecha Teniendo que explicar Que en realidad La ley no conducía Necesariamente A la rebaja de condenas Simplemente ampliaba Las horquillas hacia abajo Porque recogía Como actos punibles Pues conductas sexuales Que antes ni siquiera Se consideraban delito Pero claro Es que esta ley Recogía eso Muchas medidas Que eran muy pioneras O sea que son muy pioneras Y serán en materia De acompañamiento De formación Para evitar Esta victimización secundaria Es decir que Luego vamos a acabar viendo Un poco Los efectos positivos Que va a tener En este sentido Pero eso Hemos tenido que acabar Hablando siempre De si horquillas por aquí Horquillas por allá Si más años Menos años Como hemos dicho Algunas veces Que realmente No es algo Que en muchos países Lo que ha quedado claro Es que mayor pena No redunda En una menor criminalidad O en Digamos En España En 1995 Se rebajaron Muchas condenas Y eso No redundó En un repunte De violencias sexuales Es decir que al final No atajamos así Las violencias sexuales Y de género Eduardo García Por videoconferencia Sí Yo no voy a entrar En la parte del contenido De la ley Y de la reforma Porque creo que Las compañeras Lo han explicado Bastante bien Ya quedó bastante claro Pero si hago Un pequeño apunte Teniendo en cuenta Que no solo en España Sino a nivel De toda Hispanoamérica También El antifeminismo Es uno de los enclaves Más importantes De la extrema derecha Y de las nuevas derechas No entiendo De qué manera Se puede explicar Que el PSOE A un mes De las elecciones Autonómicas y municipales Y a escasos meses De las elecciones generales Le regale Como se ha puesto Encima de la mesa Esta victoria discursiva Esta victoria de relato A la derecha Y a la ultraderecha Porque evidentemente Lo que ilustra La fotografía De Irene Montero Y de Ione Belarra Es que este procedimiento Este proceso De reforma de la ley De alguna forma Ha sido capaz De impregnar En la sociedad española Como una derrota Del feminismo Cuando en realidad Como se ha comentado A nivel programático No lo ha sido tanto Pero a nivel discursivo Va a quedar como una derrota Del feminismo Y no puedo entender A nivel electoral Sobre todo entendiendo Como es mi perspectiva Que el PSOE Buena parte de la legislatura La ha pensado En términos electoralistas No entiendo No entiendo de qué forma Le sirve al PSOE Que a un mes De las autonómicas Y a escasos meses De las generales Tenga esta victoria De relato Esta victoria discursiva A la derecha Y la ultraderecha En términos de antifeminismo No lo consigo entender Sara Leiva Me pedía hacer un comentario Sí A ver Yo entiendo que desde España Los medios de comunicación Dicen las cosas como las dicen Y esto se está viendo Como una tremenda derrota Dentro del país Y con el feminismo español Yo que vivo en Francia Muchísima gente Cuando les comento Que soy española Me felicitan Por venir de un país Que es un país feminista Que es uno de los países europeos Más avanzado A nivel social A nivel de derechos De Pues Derechos LGTBI Derechos de las mujeres De las personas trans Todo esto Desde el extranjero Lo que estamos viendo En realidad Lo que dicen Los medios de comunicación Pues en específico En Francia Porque yo estoy aquí Es Que están orgullosos De que dentro de la Unión Europea Exista un país Y que tenga una mínima Ministra de Igualdad Como es Irene Montero Que esté consiguiendo Lo que está consiguiendo Quizás es una derrota Pero en realidad Es un gran avance Un gran avance Para nosotras Para las mujeres españolas Para la gente Del colectivo Trans Para la gente Del colectivo LGTBI Pero también Para las mujeres europeas Somos ejemplo En Europa Y esto en España Yo no lo estoy viendo En los medios de comunicación Y es importante Que lo sepamos todos Y que nos sintamos orgullosos De ser lo que somos Y de tener unas ministras Como pueden ser Ione Como puede ser Irene Montero Incluso también Yolanda Díaz Nos hemos quedado Sin tiempo Los temas que han quedado Pendientes Los trataremos Seguramente El lunes Os voy a pedir Algo que hacemos Aquí siempre En el tablero Que es un titular Del tema Que prefiráis De todos los que hemos Tratado Aquí en mesa Y con ese titular Y con ese titular Damos cierre Al programa Empiezo con Eduardo García De Descifrando la guerra Perdona compañero Eduardo Porque todos los temas De internacional Que tú eres el experto De internacional Se acaban cayendo En el tablero Tendremos que reconfigurar La escaleta Para próximas ocasiones No pasa nada De todas formas Voy a llevarte la contraria Y voy a utilizar Mi titular En términos De escala internacional Y recuerdo Lo que ya he comentado Si el estado Del bienestar europeo Se sustenta Sobre las tasas Impositivas Contra grandes empresas Lo que se está haciendo En realidad Es terciarizar La configuración De los estados Del bienestar europeos A través O sobre La explotación De los recursos Y de la mano de obra Del tercer mundo Leiva tu titular También Sobre el tema Que prefieras Aglutinando Varios temas El peso Es la palmera Del gobierno De España Me voy por aquí En mesa Y le digo A Manu Levín Tu titular Con el que dar Cierre precisamente Al programa Bueno Que no dejemos Que los adversarios De la izquierda Nos convenzan De que la división Es una buena idea Para ganar a la derecha Si no hay unidad Va a gobernarnos Abascal Y va a gobernarnos Feijó Y yo pienso Que con más Respeto Con más reconocimiento Del papel Que ha jugado Cada fuerza En este tiempo Estamos a tiempo De caminar Hacia una candidatura Fuerte Que pueda Ganar las elecciones Para la izquierda En los próximos meses Javier Tu titular Para mantener Las conquistas sociales De esta legislatura Y para frenar La reacción Es imprescindible La unidad de la izquierda Zugaste Pues me repito Es que tiene de clásicos Frente a esta contrarreforma Patriarca y antifeminista Solo si es sí La historia nos ha solverá Jaime Yo no sé hacer titulares Porque no sé sintetizar Pero lo voy a intentar La campaña de descrédito Y la violencia política Y mediática Que se ha ejercido Contra Irene Montero Es importante Que tengamos presente Que no tiene que ver Únicamente con ella Como persona Ni como miembro Ni como miembro de la clase política Sino que es una violencia Ejemplarizante Y nos manda un mensaje A todas las mujeres Especialmente A las que nos atrevemos A hacernos visibles Sobre la cuestión De la fiscalidad Voy a aportar unos datos Que esclarecen Aún más que el antes Ha aportado Este asunto tan crucial Y es que las grandes empresas Acumulan el 72% De la evasión fiscal Pero solamente El 20% De los técnicos De Hacienda Lo persigue Y es que España Además pierde Al menos 6.350 millones De euros al año Por la evasión fiscal De multinacionales Y grandes fortunas Y por si fuera poco La riqueza oculta En otros territorios Es de 76.000 millones De euros Alrededor del 5% Del Producto Interior Bruto Y es que Uno de cada tres euros Que hay en el mundo Está en paraísos fiscales Es decir Hay más dinero En paraísos fiscales Que la suma Del Producto Interior Bruto Combinado De Estados Unidos Y China Y hoy Me vais a permitir Que me ponga Grandilocuente Y cite a Napoleón Bonaparte Quien decía Que obligar a los ricos A pagar impuestos Es una necesidad De guerra Pero obligar también A los pobres Es una infamia Muchas gracias Por acompañarnos En El Tablero Nos vemos el lunes